El diccionario define Pasquín como un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloque en un lugar público. Adelante, diputados. En el Pasquín, creemos que no todos los problemas de México se deben a una mafia del poder. Aunque no les guste a los de la mafia del poder, lo voy a decir. La mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder. También existe la influencia de entes externos. Como los aliens. El Pasquín, creemos en el libre mercado, pero el único libre mercado en México es el mercado libre que está en la calle del municipio libre, de la colonia Libertad, junto a la escuela libre de derechos. En el cual solo venden los productos de los monopolios de este país. Hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Como lo prometimos hoy en el Pasquín, revelaremos secretos de Estado. Nuestros años metidos en la política mexicana han rendido frutos. No podemos callar más. No podemos guardar más. La verdad, este país necesita conocer los secretos más oscuros de la política mexicana. Prepárese, porque lo que escuchará hoy lo cambiará todo por completo. La izquierda no es como la pintan, ha reclutado en sus filas personajes surreales, despreciables, raros, que pecan en la locura. Como Cuauhtémoc Blanco, Damián Alcázar, Irma Serrano, Lili Telles. Al igual que los independientes, que está por descubrir que no son tan independientes como el bronco, purificación, carpinteiro, Jorge Caguachi. Hoy conocer sus verdaderos secretos. Bueno, la verdad es que no. Es nuestro especial del Día de los Inocentes y no tenemos que buscar teorías de la conspiración. La realidad política mexicana siempre supera la ficción. Así que quédese, quédese a escuchar los oscuros secretos públicos de la clase política mexicana. Sus personajes más despreciables. Y trataremos de responder por qué diablos están ahí. ¿Será acaso que México es un Día de los Inocentes perpetuo? Cuando hablamos de los pluris, todo mundo piensa en Carmen Salinas, que junto con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y el gober precioso, le dieron fama al concepto de político nefasto. El PRI y el verde parece que se esfuerzan por hacer el ridículo, pero el PAN no vende piñas y nos ha dejado joyas como Pancho Cachondo, quien pedía legalizar la prostitución. O Laura Zapata, quien cree que todo México debe ser blanco y bello, como en Televisa. En fin, puros pendejos que nos ayudan a confirmar la idea de que los políticos son personas mediocres y sin preparación. Hola amigos, les habla He-Man, no lo olviden. Don Enalpa Esquín, es de muy buena suerte, se los aseguro. Hasta la próxima. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Buenas noches, estamos comenzando el pasquín tapado, ya ni sé qué número es, los grandes secretos de la política mexicana van a ser revelados muchachos, como esta canción de la anuncia. Te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Esa canción se la podemos cantar a cada uno de los personajes de los que vamos a hablar el día de hoy. Cada uno de ellos les podemos cantar esta canción y no tendríamos empacho en decir que se las podríamos dedicar y les haría click. A cada uno de ellos, güey. O sea, Paquita, la del barrio compuso el himno de toda la gente que vamos a hablar el día de hoy. Antes de empezar, ahí para toda la gente que pensó que íbamos a revelar secretos de Estado. Sí los vamos a revelar, pero son secretos que ya todo el mundo conoce, entonces, pero eran secretos, ¿no? O sea, al final de cuentas sí son secretos de la política mexicana, ¿no? Pues más o menos, la verdad es que hay que ser honestos, se nos ocurrió porque sale el día 28 y, este, entonces, quien escuche esto en acceso anticipado, pues, este, pues, amplíe la broma, ¿no? Exacto. Es decir, repostelo o cuando lo postemos, comente usted en Twitter, en Facebook y diga, ¡qué capitulazo! Me dejó choqueado, no mames, no lo puedo creer. No les da miedo que los maten, que los manden a matar. Santo y Hugo me preocupa lo que dijeron. Ajá, exacto. Entonces, ayude con la broma, por favor, muchachos, para los que están en acceso anticipado a los Patreons. Que, por cierto, este programa es traído gracias a todos los Patreons. Y ahí va el último del año, muchachos. Gracias a Aníbal Costa, a Alexis Salazar Rodríguez, a Alejandro Hernández, a Julio Alejo, a Juan Serrano, a Juan Mamorán, a Ácaros de Chipilo, a Iván Centeno, a Gabo Teja, a Dustin López Martínez, a Aníbal Costa, a Weber Manuel, a La Iguana Oaxaqueña, Soy un Vacío, a Manuel Borboa, a Braulio, a Jorge To, a Ariel R, a López Puma, a David Figueroa, a Adrián Came, a Eduardo, a Kuroki Musay, a Ailín Hernández, Erick Lascano, Julio Alejo, Sergio Ramos, Marco Flores, Juan Serrano, Héctor Julián Salirrojas, Giovanni Mondragón, Alberto Martínez Santiago, Mildred Jiménez, Armando Pe, Ulises García, Alfredo Tepe Martínez, Emanuel Calapá, Gerardo Santander, El Mura, Juan Mamorán, David del Campo, Winky Mendeville, El Gato, Cacería y Pesca, Roberto Daniel, Roberto Baruch Martínez, Pepe Rocha Noyola, Paolina Guerrero, Raimundo Casani, Aldo Esmos, Cargabril Barrera Rodríguez, Mario Rojas Duarte, Fer Favela, Dark Knight Bishop, Adrián López, Diego Alejandro Campanero Negrete, Anfab Ecai, José Cupil, Bicom, Julián Hernández, Edrán Fernando Bravo Cardona, Al Víctor de León, Alma Maciela, Jeruz, Claudio Pozos, Arban Storon, 79, Alexis Salazar Rodríguez, Enrique Segundo Reyes, a Cosme Fulanito, Azaf Zajajón, a Marcos Guillén, a Carlos Villagómez, a SNWNST, a Tamarito Ácido, Giovanni Viláubos, a Andriux, a León HG, a Luis Infanzón, a Cif de Palenca, Alfonso Mustafá, Enrique Camacho Ponquesa, Alan Millán, Israel Becerril, Arturo Velasco, Alejandro Hernández, Mario Galicia, Martín Milán, Ricardo Osuna, Mister Robato, Eric Mendoza, Saraíma Gallán, Liberto Gilberto, Carlos Espinosa Cruz, Miguel González, Salvador Elia Zarrás, Eduardo Martínez, Beto García, Edgar Alana Hernández, Arturo Soto, Álvaro Redondo, Ay, güey, este, parece la pinche lotería, eh, Víctor Farfán, Jesús Rodríguez, Roberto Díaz de la Rosa, David, Saúl Herrera Saavedra, Mario Salas, Gotran Benítez, M84, Paco del Silencio, Marco Lortia, Super Dior, Drew, Alexis Gabriel Pérez Rivera, Francisco Smith, Mirzael, Peralta Díaz, Carlos Méndez, José Ángel León, Severius Snake, eh, Severius Snake, Dalí Hernández, Armando Raigada, Sanfosí, Eber Cabrera, Garciela Moyao, Darío Cataver, a su sec, Juan Ángel Cepeda Fernández, y ya, gracias muchachos. Los últimos reconocimientos del 2020, eh, gracias a toda la gente que ha apoyado en Patreon todo este año, no puedo creer que ya llevamos tantos pinches pasquines tapados, eh, ya son un chingo, ¿no? Ahora sí. Once, este, fue un proyecto de pandemia, y hay que decir que vamos a regresar hasta, este, pues, después de, igual, ¿no? O sea, ¿cuándo dijimos que regresábamos con el otro, el veintiuno? Ajá, igual, igual el pasquín tapado regresa también por el veintitantos, muchachos. El veinticinco sería, ¿no? El veinticinco, el siguiente pasquín tapado. Pero van a tener en acceso, van a tenerlos en recalentado, que ya ni recalentado, o sea, ya viéndolo bien, son sobras. O sea, no es recalentado, son las sobras. Sí, son las sobras. Es lo feo, es el pavo ya hecho moronas ahí. Exacto, o sea, ya es así como, todavía de hace un mes ahí hay pavo, pues ya dices, me lo trago porque no hay de otra, ¿no? Así. Sí, entonces, este, pero, pues, van a tener todavía, ellos todavía dentro de dos semanas, van a tener su, pero, pues, les van a tocar sus santos inocentes en enero, pues, ni modo, así es esto, este. Ajá, sí, el chiste es para los patreons, y ya los patreons se encargarán de hacerlo más grande. Aumenten el hype, o sea, ustedes metan el hype a todo lo que da, hagan que la gente corra a escucharlo, corra a suscribirse, y bueno, pues, ahí está. Y en enero, pues, regresamos, ¿no? En 25 de enero, más o menos. Igual y el 18, pero no sabemos. Si no nos morimos antes. Si no nos da COVID y nos morimos porque, pues, está de la chingada, y ¿sabes qué? Se va a poner peor. Sí, en enero se va a poner más feo. El asunto es que estos días, tanto el 24 como el 31, y las cenas familiares, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? O sea, ya sabemos. Entonces, vamos a arrancar el pasquín bien depresivo, estoy seguro, cuando regresemos el día 21, va a arrancar muy depresivo, pero bueno, ni modo. Así nos tocó. Y el día de hoy vamos a hablar, muchachos, de personajes horribles de la política mexicana. Entre ellos, este, los enormes misterios que rodean a estos personajes. ¿Por qué son así? ¿Por qué se metieron a la política? Y sobre todo, ¿cuáles son sus mayores chismes? ¡Chismes! Hoy parece pinche ventaneando el pasquín. Este, entonces, vamos a empezar, nos vamos a ir por tanda de partidos, porque cada partido, pues, tiene lo suyo. O sea, ahí para toda la gente que, que es bien chayra, güey, bueno, que es bien de morena, que piensan que, este, son limpios y purificados. Pues, ahorita vamos a hablar de varios, pero de todos los partidos tienen. Me sorprende que el que menos tenga es el pan, creo que nos faltaron. Ahorita a ver si se nos ocurren. Ajá, porque estoy viendo así la lista y digo, ¿a poco el pan es el que menos tiene, güey? No, pues, si también tiene varios. Pero bueno, empezamos con el PRI, muchachos. Con el PRI y con un misterio muy, este, muy conocido de la política mexicana. Es más, lo voy a hacer así. Todo el mundo sabe. Ah, no, ese no era que la verga. Ahí está. Todo el mundo sabe que, al interior del PRI Ciudad de México, existe una red de prostitución orquestada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Todo el mundo sabe que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el señor de la basura, ha mandado a matar y a desaparecer gente. Lo cual es altamente probable porque casi lo matan a él. Y a su mamá. Bueno, eso no es un mito, eso es real. Pero bueno, ¿qué es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Es una historia, pues, es una historia fea porque ellos, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, este, es hijo del rey de la basura y que en su momento, digamos, ellos fueron los responsables de organizar a toda la recolección de basura de la Ciudad de México, este, en una, en un grupo gremial que a su vez estuvo afiliado al PRI. Y esto ha hecho que siempre tengan dos cosas importantes. Poder dentro del PRI y mucho dinero, ¿no? Y, pues, en ese sentido, en esa, en esa, en ese mundo les tocó vivir, ¿no? Este, el gordo, el Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pues siempre se dedicó a la política, siempre se ha dedicado a la política y han sido nefastos, nunca han, nunca han hecho nada realmente bueno por la, por la sociedad. No hay nada rescatable que tú puedas decir de ellos, algo que te dijeras, este, bueno, pero funcionó bien esto, bueno, pero hicieron esto, no. De hecho, es una característica de la mayoría de las personas de las que vamos a hablar el día de hoy, de su, de su incapacidad de ser productivos políticamente. Es decir, no solo son nefastos a la vista, no solo son nefastos en sus acciones, sino su incapacidad de ser productivos a, y el gordo es un caso, o sea, el bola 8, el gordo, este, el basuritas, pues súper poderoso, súper gángster, a nosotros nos tocó vivir mucho, porque además, este, nosotros vivíamos muy cerca de, de, de la gran colonia que ellos edificaron ahí en Iztapalapa, de recolectores de basura, la colonia Renovación, este, y ellos en Iztapalapa siempre fueron el grupo político más fuerte del PRI, ¿no? Este, si no era candidato él, era su mamá o su hermana, y ahí siguen, y ahí siguen. Entonces, durante muchos años los conocimos, sabíamos cómo se las gastaban, hacían fiestas específicamente para humillar a la gente, les encantaba hacer fiestas, este, al gordo le encantaba hacer fiestas, el gordo se convierte en el líder del Frente Juvenil Revolucionario, y lo toma primero, que es el grupo de jóvenes del PRI, este, ahí todos pasaron por ahí, y realmente casi todos los jóvenes posterior a su generación pasaron por ahí, porque él era líder del Frente Juvenil Revolucionario, y bueno, pues, este, durante muchos años se supieron estas historias, hasta que, que no, no recuerdo qué año fue, 2014, 2015, una cosa así, cuando se hace la investigación de Carmen Salinas, la cual decía, Carmen Aristegui. Perdón, Carmen Aristegui, estoy pensando en el siguiente, pero no, este, la investigación de Carmen Aristegui. Carmen Salinas investigó, muchachos. Ella investigó, bueno, ya la cagué, pues, este, Carmen Aristegui, dijo que, hizo esta investigación donde se sabía, pues, que había prostitución, que a la, a muchas de las personas que contrataban para el partido, pues, era para darle favores sexuales a este pinche, ya va de hot, el gordo, ¿no? Y bueno, pues, siempre fue nefasto, siempre se dijo, o se quiso dar a entender, que la posición contra el gordo, contra, contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, era una posición clasista. Hay que reconocer que hay parte de eso, o sea, sí hay parte de eso, el tema de que sea gordo, moreno, sí, no le ayuda en una sociedad tan clasista. Lo vemos con Citlaly, lo vemos con Gibran, pero en el caso de él, lo que pasa es que cargaba demasiadas cosas feas, ¿no? Y una de esas, pues, fue que contrataban a estas chavas, para que fueran, este, le hicieran los favores sexuales, valiéndole verga, más puro estilo, pues, no sé, yo creo que él piensa que vivíamos en otra época, no sé, la verdad, no sé. En fin, no sé qué quieras comentar del gordo. Hay un, hay dos cosas, número uno, tiene mucho dinero, eso es como fundamental de Gutiérrez de la Torre, entonces, por este esquema de regentear a los pepenadores y a la basura, si lo hace millonario, o sea, sabemos que es millonario, es una familia de millonarios. Multimillonario, o sea, son fortunas que andan por los mil, por los mil millones, más o menos. Controlar la basura de la Ciudad de México, pues, obviamente es un negociazo, ¿no? Entonces, de entrada, eso explica por qué se hizo tan poderoso a lo interno del PRI, ¿no? Porque muchos, ¿te acuerdas que en mucha época quisieron tumbarlo, ¿no? O sea, quisieron tumbarlo a lo interno del PRI, no pudieron. O sea, no fueron, no solamente fue el asunto con Carmen, sino fueron varias veces que lo quisieron madrear y no pudieron. ¿Por qué? Por los recursos. Entonces, ¿por qué él se le toleraba a Cautemo Gutiérrez, este, con todo lo que representaba? Pues, por la lana, pues, o sea, pues, sí, o sea, tenía el control del prismo y sabemos que el prismo, por lo menos, desde el 97 en la Ciudad de México, pues, no representa mucho ya. Entonces, para lo poco que podían conseguir, pues, obviamente, Cautemo que era fundamental, ¿no? Entonces, me encanta porque acabo de ver ahorita una foto ahí de Cautemo, con este, con el presidente del PRI, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el pinche nombre del presidente del PRI ahorita. Este, bueno, con el presidente del, ¿con quién? Con Alejandro Moreno se llama, ¿no? Ah, sí, Alejandro Moreno. Ahí sale el Cautemo, o sea, una vez más arropado. Lo que es un hecho, a ver, y ahí es darle un poquito la razón al, porque Ciro fue muy insistente en este pedo, ¿no? Pero sí tiene razón en un punto. A ver, no dudamos que la red de prostitución que había a lo interno del PRI Ciudad de México, no dudamos que existiera, no, no dudamos. Que no se la comprobaron, eso es real. O sea, ¿qué existió del trabajo de Carmen? Pues sí, una investigación periodística, camas ocultas, de cámaras ocultas, pero no se comprobó nada, no hubo un procedimiento judicial contra Cautemo Gutiérrez de la Torre, ni a lo interno del PRI, ni a nivel judicial, ¿eh? O sea, no hubo nada, o sea, nadie declaró en su contra, no hubo una carpeta de investigación, todo quedó en el asunto de medios. mediático. Ah, un asunto mediático. Entonces, lo que sorprende ahí es cómo se hace un asunto mediático, y al final, ¿de dónde venía esa bala, ¿no? O sea, ¿quién quería chingarlo? ¿Te acuerdas que en su momento hablamos de que era Peña? O sea, que Peña, que Peña, o sea, bueno, los pristas de Peña eran los que lo querían putear. Entonces, al parecer lo logran, pero ahorita ya regresó. O sea, ahorita ya regresó Cautemo, que sigue operando el PRI Ciudad de México, Villa. O sea, al final él te cuenta como un cabrón rico, sumamente rico, pues digamos que él está en la política pues por su hobby, ¿no? Es su hobby del cabrón. Entonces, sí, y aparte que eso le garantiza beneficios, ¿no? O sea, porque al final ese mueve eso bajo un sindicato y regentea ese sindicato, ¿no? No sé si sea solo el sindicato. Es que creo que no todos, creo que la mayoría de los que se dedican a la basura no son parte del sindicato. Ajá. Pero los pepenadores sí, ¿no? No sé. Eso no lo tengo muy claro, pero es un grupo corporativo, pues. O sea, puede ser que estén afiliados al sindicato o no. Al final no deja de ser un grupo corporativo, este, el que este güey maneja. Y él crece mucho, porque ahorita que lo estábamos reflexionando, él crece mucho a partir de la caída del PRI. Cuando el PRI se va a la mierda, que es en el año 2000, este, él empieza a crecer mucho, ya platicaremos en algún momento de la historia del PRI, y hablaremos del PRI de la Ciudad de México, porque ha tenido como varias, ha sido un ping-pong el PRI de la Ciudad de México, quien gobierna al PRI de la Ciudad de México. En alguna época fue Oscar Levín Coppel, en otra época fue María de los Ángeles Moreno, luego vino el Gordo, luego como que se lo dieron a Rosario Robles, sí, pero no, junto con Miquel Arreola, y ahora otra vez regresó al Gordo. Pero como que en los tiempos de crisis es donde a él le va mejor. ¿Por qué? Porque él se sostiene económicamente, él no necesita el dinero del partido, no necesita el dinero de los gobiernos, porque él es millonario, de un negocio estable. Sí. Muy estable, o sea, súper estable. Entonces, porque todo el mundo tiramos basura, y quien controla la basura en la Ciudad de México, bueno, la recolección de basura, son esos cabrones. Entonces, este es un negocio muy estable, y por eso ellos, en crisis, es con donde yo tengo la impresión que se vuelven más fuertes, que es cuando crecen, ¿no? Porque se sostienen, simple y sencillamente por eso, aunque no hagan votos, pero se sostienen políticamente ahí. Sí, porque votos nunca representan mucho. No, representan, representan a los basureros, y ya, hubo un porcentaje de ellos, y ya. Y pues obviamente todas las colonias pegadas a la renovación, ¿no? Que ahí sabemos que es territorio del gordo, ¿no? Bueno, pero ya ni ahí ganan, ya ni ahí ganan, ahí ya gana Morena, o sea, pues ya, o sea, más bien, o sea, eso, eso, él no ha sido capaz de cimentar un liderazgo político con su gremio, a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo el Baester, o de lo que está, o de lo que hace, este, ¿quién más te gusta? El mismo Romero de Shams, ¿no? O sea, pues sí, son líderes, este, son líderes charros, pero tienen una fuerza cabrona con su gremio, o sea, los reconocen como líderes, no es el caso del gordo. Y ya, eh, bueno, algo más del, de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Pues no, como dijimos ahora que hablemos de la historia del PRI, pues sí le dedicaremos al PRI de la ciudad, un, un segmento para, para explicar cómo, cómo, cómo ha sido la historia del PRI de la ciudad, porque no es la misma, este, y es interesante también de que la platiquemos, y ya nos meteremos un poco más a cómo funciona actualmente, y todo lo que tiene que ver el gordo, y quién es su grupo del gordo, ¿no? Que no metimos entre estos nefastos, a ton, al, al tipo hooligan, a este Cristian, ¿no? Que, a Cristian Vargas, que es parte también de, el grupo del gordo. Cristian Vargas se le puso el, el apodo del tipo hooligan, pues porque le, le gustaba romper vidrios ahí en la asamblea legislativa. Entonces, ya les platicaremos de eso cuando hablemos de la historia del PRI y de ese grupo. ¿Y ya quién más? Mario Marín, el gober precioso. El gober precioso, pues mira, el gober precioso, este, se dio a conocer por, porque, en una grabación, es una historia larga, este, Lidia Cacho, era la, era la, para quienes no lo sepan, pues, muchos yo sé que ya lo saben. Lidia Cacho, pues era, es una reportera de proceso, principalmente, si no estoy equivocado, este, creo que también, en algún tiempo estuvo en la jornada, y ella se, se aventó una investigación de, pues la trata de niñas, no, no, no de, no trata de mujeres, trata de niñas, había trata de niñas en este país, o hay, pero esta detecta una red, que, en donde están involucrados ciertos empresarios, como Zuccar Curi, o Kamel Nassif, y, entonces, saca el libro, Saca un libro. ¿Estoy correcto en lo que estoy diciendo? ¿Es correcto? Sí. Entonces, saca el libro, y luego viene, este, la presan, ella, recibe una, una denuncia por parte de Kamel Nassif, por difamación, la presan, y el gobierno, o los gobiernos, tanto el de Quintana Roo, como el de Puebla, se vuelven cómplices, de un maltrato sistemático, a Lidia Cacho, es decir, sin la más mínima garantía, de derechos humanos, la presan, de entrada, no tendrían por qué haberla presado, al final, pues una denuncia por difamación, normalmente no termina ahí, sino más bien es un tema económico, pero, en este caso, decidieron, este, que, coartarla de su libertad, a raíz de esa, a raíz de esa denuncia, de esa denuncia, que al final, pues resultó que la denuncia estaba mal, o sea, no, 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 no mancilló, su, este, la historia, o su, la, la, ¿cómo se dice? la, no, no hubo daño moral, realmente, o sea, no, no fue una difamación, fue algo real, lo que estaba pasando, y después se fue comprobando, y se fue sabiendo, en fin, pero en el momento que arrestan a, 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 a Lidia Cacho, la trasladan, la van a trasladar, hacen un traslado, de Quintana Roo a Puebla, en auto, en donde no le permitieron ir al baño, en donde, este, prácticamente, se olvidaron, de sus derechos humanos, no hubo un tema de abuso policial directo, de que la golpearan, o, o algo peor, pero, si, este, si de, de ese detalle, ¿no? que se les ocurrió llevársela, de Quintana Roo a Puebla en coche, y además, este, no le permitieron ir al baño, lo cual, pues, hizo que fuera un viaje, muy cabrón, ¿no? Muy cabrón, y creo que tampoco le daban agua, ni de comer, o sea, en fin, una cosa muy fea, pero, todavía encima de todo, se filtra la llamada, porque esto viene a raíz de una filtración, en donde hablan, Camel Nassif, el empresario agraviado, y, el gobernador de Puebla, Mario Marín, y en esa conversación, le dice, este, ¿qué pasó? Mi gober precioso, y se ve que, tienen entre ellos, una amistad, una complicidad, un, un cohecho muy, muy establecido, ¿no? A ver, sígueles, si quieres. Una de las cosas que, que sacaban mucho de onda, del asunto de Mario Marín, es, el nivel de impunidad, que, permió tantos años, ¿no? O sea, era increíble, como con grabaciones, en las cuales, o sea, se ve que el gobernador de Puebla, está protegiendo, una red, una red de pederastas, en la forma en la que se hablan, en la forma en la cual, están, porque pues al final, sí es tortura, sobre Lidia Cacho, en la cual, en la forma en la que la torturan, y hasta la fecha, sigan la impunidad, cabrón, o sea, eso es increíble, porque solamente, arrestan a este, el que está en la cárcel, es Zucar Curi, ¿no? Es Zucar Curi, sí. Zucar Curi es el que está en la cárcel, y Camel Nassif, y Mario Marín, pues están libres, ¿no? Lo último que se supo, es que les giraron la orden de aprehensión, y sepa la madre, dónde está Mario Marín, pero antes de que, antes de que les giraran la orden de aprehensión, Mario Marín estuvo haciendo campaña por el PRI en Puebla, o sea, de esa magnitud fue la impunidad, entonces, creo que lo más, lo más grave de esto es, ver cómo se manejaba el PRIismo, o ver cómo se manejan también, o sea, no es que se haya olvidado, aquí el problema es que se filtró, y fue muy obvio, ¿no? Y esto fue un escandalazo, un escandalazo, porque al final, el libro de Lidia Cacho, el de los demonios del Edén, o sea, pues sí retrató esta red de pederastas que existían, ¿no? Pues al final, por eso, precisamente, se les persigue, y cómo, qué falta de escrúpulos tiene el gobernador, bueno, Mario Marín, ¿no? Y todavía el cinismo de Mario Marín, o sea, porque no solamente fue ese periodo, fue un periodo también muy cínico de Mario Marín, o sea, que frente a los hechos, frente a la llamada, no decía nada, güey, ni un disculpe usted, era así. No, nunca se disculpó, nunca se disculpó, o sea, Lidia Cacho, este, la llamada era, básicamente, donde Kamel Nassif le pide que la maltraten, le pide que sigan con el maltrato hacia Lidia Cacho, y Mario Marín acepta, o sea, Mario Marín dice con todo gusto, y le vamos a dar unos coscorrones a la cabrona, para que entienda, y este, y no se preocupe, y es que está cabrón, o sea, que es el gobernador de Puebla, diciéndole, vamos a dar unos coscorrones, güey, a una reportera, que su delito fue hacer un libro sobre pederastas, cabrón, o sea, o sea, decíense, o sea, y sabes que es una de las cosas que me malvibraba, que esto fue antes de la elección de Peña, güey, esto fue antes de la elección de Peña, o sea, estamos hablando que esto fue como que 2009, ¿no? 2008, 2009, un pedacito, este, se me hace que antes incluso, pero bueno, ajá, bueno, el punto es que fue antes de la elección de Peña, y fue una de esas cosas que en el 2012 a la gente se le borró, porque a la gente le vale madres, a la gente le vale madres, descubrí una red de pederastas, y aunque estaban los hechos ahí, o sea, güey, es que es de locos, o sea, están los hechos ahí, está grabado un gobernador, o sea, por eso vean cómo ha avanzado los tiempos ahorita que todos esos pinches güeyes que se quejan de, eh, pinche generación de Mazapá, pinche generación de Cristal, o sea, güey, o sea, eso si pasa ahorita, se cae el pinche gobernador, si pasa ahorita eso, se cae el pinche gobernador, tiene que renunciar, tiene que renunciar, güey, y o sea, digo, para los que son críticos de todo el pedo de las redes, tendría que renunciar, pero en ese entonces no pasó nada, fue en 2005, fue en 2005, gobernaba, gobernaba el pan, con Fox, si está Fox, es cierto, entonces, imagínate güey, todos fueron siete años de impunidad, y hasta la fecha, o sea, ya llevamos 16 años, cabrón, y Mario Marín, bueno, quién sabe, si fuera de Morena también, quién sabe cómo lo excusarían, sí, no sé, no sé, pero, pero, pero si es tan claro, perdón, perdón, si es tan claro la forma en la que se conduce, o sea, es que es el pedo, se ve, es tan claro, es tan obvio lo que están haciendo, o sea, si fuera quien fuera de Morena, yo creo que sí le dan cuello, o sea, por la forma en la que se conduce, o sea, es eso, o sea, es que es eso, lo dejas en una línea, ¿no? O sea, cuánto daño hace, pero bueno, Mario Marín anda prófugo, igual Camel Nassif, ¿no los encuentran? No, este, pues yo entiendo que no los encuentran, y, y hasta la fecha, pues ya todo el mundo sabe que sí son culpables los dos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Este, sí, o sea, el punto es que se lleva a un proceso, ¿no? O sea, el rollo es, o la forma en la que los están buscando, es por atentar contra los derechos humanos de Lidia Cacho, es un juicio de 16 años, de 16 años de los hechos, y no ha pasado nada. En 2008 fue la, la investigación que determinó que sí hubo colusión en contra de Lidia Cacho, para el beneficio del empresario, o sea, ahí, digamos, ya en 2008, sí hubo como un tema de, fíjate, tuvieron que pasar tres años, o sea, de 2005 a 2008, para que al fin la justicia dijera, sí, se mancharon con Lidia Cacho, y ya en otro gobierno, ya en el gobierno de Calderón, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí estuvo bien cabrón, o sea, sí fue lo del pinche Gober precioso, muy nefasto, la verdad, muy pinche nefasto, no dudo que todos sean, o que varios sean así, este, a este lo cacharon, y también decirles, que si ustedes consideran, que hay personas, que de todos los que vamos a hablar, en este programa, que todavía faltaron algunos, pues díganos, y probablemente podamos hacer, una segunda parte, o un adendum, pero, este, pero sí, pero, pero, fue muy nefasto, o sea, realmente fue muy nefasto, yo creo que Ulises Ruiz, o Albores, estos gobernadores pristas, pues eran iguales, la cosa es que no se supo bien, ¿no? O sea, ese también hay que decir, o sea, hay varios, o sea, madrazo, o sea, hay varios gobernadores, este, pristas, que por supuesto que eran iguales, nada más que aquí se supo, esa fue la diferencia. Murat Papá. Murat Papá, por supuesto, sí. Es toda esa generación, ¿no? De ese prismo, prismo ochentero, ¿no? Prismo ochentero, noventero. Que se criaron ya en la época, más rapaz, más cabrona, más, más este, más ladrona, del prismo, ¿no? Este, y no son de estos, no son de los tecnócratas, ellos pertenecen más bien al grupo, más popular, ¿no? Sí. El hombre de partido. Y ya, Carmen Salinas. Pues, el, el, el típico ejemplo, de que este, de que se puede hacer una investigación correcta, no, el típico ejemplo de que este, eh, pues, los diputados pluris no sirven, son lo peor de lo peor, siempre te van a, siempre que hablas con alguien y de que no es que yo estoy a favor de los pluris, ah, pero Carmen Salinas, sí, Carmen Salinas, explicar nada más que, ya lo he dicho, a lo mejor desde Nerdos, desde Nerdos Life y también en el Pasquín, este, el Carmen Salinas fue una cuota de la ANDA, la ANDA siempre ha tenido, este, cuota de poner, como es otro sindicato dentro del PRI, de poner diputados plurinominales, en algún momento fue Julio Alemán, el actor Julio Alemán, y no lo hizo mal, lo mismo que Silvia Pinal, ¿no? Silvia Pinal también fue diputada plurinominal, porque era cuota de la ANDA, y entonces en este caso, pues decidieron mandar a Carmen Salinas, aquí hay un problema de dos, de dos bandas, primero es, ¿qué tan jodida debe estar la ANDA? Que se les hizo una buena idea que Carmen Salinas fuera su representante en el Congreso, esa es la primera, y la segunda, ¿qué tan jodido andaba el PRI? Que se les ocurrió que Carmen Salinas era una, o sea, porque el PRI al final, pues podría haberles dicho, no, no mames, ¿cómo vas a mandar a Carmen Salinas? Manda alguien más, ¿no? Pero que, o sea, a dos, dos, en dos momentos, nos dice, ¿qué tan jodido estuvo la selección del PRI? O quien operaba eso en el PRI, y por otro lado, ¿qué tan jodida estaba la ANDA que lo dejaron pasar, ¿no? Porque es obvio que Carmen Salinas no iba a ser una buena diputada, ni madres, ¿no? O sea, ¿qué? ¿era una burla o qué era? Y curioso es porque se da junto con el efecto Peña, ¿no? O sea, Carmen Salinas entra en el de dos mil doce a dos mil quince. Entonces, mucho de la sensación era como el PRIismo arrasó tal, que podían meter a Carmen Salinas como diputada, y nadie podía, nadie iba a decir nada. Y al final, pues nadie dijo nada. O sea, Carmen Salinas cumplió ahí sus tres años en su curul, que muchos recordarán que por ese entonces, estaba este programa de Carmen Salinas de, ¿cómo se llamaba? Hasta las mejores familias, ¿no? Que era como un talk show de Carmen Salinas. Y es cuando se da a conocer Carmen Salinas, se vuelve súper popular. O sea, Carmen Salinas hizo cine en los años ochentas, hizo muchas películas en los años ochentas, mucho teatro, y pues sí la conocíamos, pero leve. Muchas telenovelas, hasta ahí la conocíamos más, ¿no? De las telenovelas. Después, no, después entra a las telenovelas, pero, este, pero hasta ahí, y ya después viene el tema del programa, y ahí es donde Carmen Salinas se vuelve ultra mega popular, todo el mundo la conoce, pues. Y en Cámara de Diputados, también la actitud de Carmen Salinas era de, me vale verga, así era su actitud, o sea, yo estoy aquí, yo soy diputada, o sea, con la actitud que caracteriza a Carmen Salinas, ¿no? Este personaje de, ¿cómo se llama esta película? Todo el Poder, o sea, es como la señora de todo el poder, la hacen diputada, ¿no? Y entonces, es curioso, porque a mucha gente le parece cagada a Carmen Salinas, ¿sabes? Pues sí, o sea, les parece genuinamente cargada, es de cagada, se pueden hacer chistes sobre ella, pero en el momento que entra como diputada, ahí es cuando ya se emputan, ¿no? O sea, se emputan cuando dicen, ay, güey, ¿cómo va a ser diputada? A mí me gusta que sea una comediante, ¿no? Pero pues es diputada, y es, al final, no es defender a Carmen Salinas, pero si es, si es una cuota de la ANDA, güey, la ANDA es un grupo sindical, pues creo que está en su derecho, tiene su representación, ¿no? Lo hablamos en el del Congreso, ¿no? O sea, pues hay grupos representados en la cámara, ¿no? O sea, los actores son uno, yo no sé qué tanto sean los actores, ¿no? O sea, ¿por qué le representan tanto la ANDA al prismo, ¿no? Porque ni siquiera son actores, ¿no? También son camarógrafos, productores, guionistas, y todo ese rollo, ¿no? O sea, pero no sé si sea tanto, o sea, o sea, no es lo mismo tener, no sé, a lo que era la CTM, me con la ANDA, ¿no? Pero bueno, yo entiendo, por ejemplo, que muchos comunicadores también son de la ANDA, ¿no? Ah, no, no, bueno, de los comunicadores, no periodistas, ¿no? O sea. Ah, comunicadores, o sea, estoy hablando, por ejemplo, de Andrea Algarreta, de todos ellos, que son comunicadores y que están en los medios y que pueden decir muchas cosas, ¿no? Que lo vimos en la campaña del Verde, ¿no? O sea, todos ellos, de todos los que les dio el dinero el Verde, todos ellos son de la ANDA. Exacto, exacto. Sí, sí, pues sí, porque para que lo recuerde, ahora no te aclaramos del Niño Verde, precisamente, este, bueno, pero Carmen Salinas, pues sabíamos que iba a tener un desempeño mediocre, o suponíamos, o lo intuíamos que iba a ser así, y así fue, ¿no? Sí fue. Y ni siquiera dio tanto show, ¿no? O sea, uno esperaría que hubiera dado mucho show en la cámara de diputados, pero no. Es que hay niveles, o sea, no se puede comparar, o sea, yo hace rato para hacer el programa puse en una de mis redes, que a ver, ¿qué políticos recordaban, no? Y ahí no me falta el primero que me pone, López Obrador. Sí, güey, o sea, pero, o sea, sí puede ser que estés en contra del PG, puede ser que te cague su gobierno y eso, pero no lo puedes comparar en este grupo del que estamos hablando. O sea, este grupo raya lo ridículo, pues, son nefastos para la política porque son raya lo ridículo, por eso. Entonces, Carmen Salinas, o sea, al final sí es de, o sea, sí, la actitud no le ayudaba, pues, no se le recuerda nada positivo de que haya hecho en el Congreso, o sea, tú dijeras, oye, sacó una iniciativa para que en todos los pinches pueblos haya un teatro, ah, pues, órale, chingón, ¿no? este, o sea, algo así, pues, o sea, pasaron de noche, nada más cobraron y, y, pues, sí hemos dicho que todo el mundo tiene derecho a ser representado, la ANDA tienen derecho a ser representados, por eso insisto, que tan jodidos debían estar, que se les ocurrió que Carmen Salinas era buena idea, ¿no? Y ya, ¿qué más? Pues ahora dos que fueron candidatos, son políticos, digamos, pasajeros, ¿no? este, y que vienen precisamente también de la ANDA. Ajá. Este, el caso de Alfredo Adame. Alfredo Adame es más recordado por vender fataché, y, por supuesto, el pleito contra este, igual de fataché, ¿no? ¿Qué es fataché? Es lo que te iba a preguntar, ¿qué es fataché? Fataché era una pomada que te ponías en el abdomen y te volvía delgado, entonces, como Alfredo Adame, este, de repente ya ven que estaba mamado y de repente engordaba y ya se veía, o sea, tantito se descuidaba y ya se veía gordo. Entonces, nunca había visto del fataché. Sí, vendía fataché, y también, bueno, pues también he recordado por haber sido conductor en, fue galán de telenovela, en algún momento lo recuerdo bien, este, después pasó por Televisa como conductor, ahí fue, digamos, también donde más se da a conocer, en esos programas tipo hoy y esos, y luego, pues este, pues tener el gran pleito con, ¿cómo se llama este güey? El otro pinche mamón. su Carlos Trejo. Su Carlos, que espero que no lo postulen para nada, por favor. O sea, también ahí es el tema de los partidos, por eso les decimos, o sea, ustedes acérquense a un partido y cuando sean esas cosas, díganle al partido que ustedes quieran, de derecha, de izquierda, de centro, lo que ustedes quieran, acérquense a un partido y cuando vean esas, esas postulaciones, digan, no mamen, así no pienso votar por ustedes, me defraudaron, qué pendejadas son, o sea, porque esas cosas se arruinan, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió que Alfredo Adame podría ser un buen candidato alcalde en Clalpan. Y así fue. Y así fue, y es curioso porque a Alfredo Adame, o sea, se ve que sí le interesa la política, güey, o sea, pero el problema es que es genuinamente tonto, entonces, como es tonto y le interesa la política, pues termina siendo solamente un, pues eso, ¿no? Un patiño. Ahorita que está en redes sociales progresistas, güey, o sea, ahí se aplica la de los Simpsons, usted no aprende, ¿verdad? No, 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 pero espérame. Alfredo Adame era el candidato del PES a la alcaldía de Clalpan. Cinco minutos después fue candidato del Verde a la alcaldía de Clalpan, y después de la elección ahora está en redes sociales progresistas. Lo pusimos primero en este bloque, porque digamos es donde realmente hizo política que fue en el Verde, pero ahora está en redes sociales progresistas, y fue parte de las asambleas, y es delegado y está metido, pero es muy ridículo el cabrón. O sea, pero tío, sí se ve que le interesa hacer política, el problema es que no tiene cualidades políticas, pero sí se ve que genuinamente le interesa. O sea, o sea, es que lo pongo en comparativa, por ejemplo, con Carmen Salinas, ¿no? O sea, que simplemente así como, va a ser diputada, no tengo nada que hacer, me va a ser diputada un rato y hago show y alguna mamada, ¿no? O sea, Adame se ve que sí, o sea, es eso, güey, es Forrest Gump queriendo hacer política, o sea, no puede, o sea, está incapacitado el güey, bueno, no, Forrest Gump sí era un político talentoso, ¿no? Este, está incapacitado, pues, o sea, no tiene talentos, pero se ve que le interesa, entonces, como tanto le interesa, va a buscar el espacio donde pueda incidir, ¿no? Y en este rol de ser alguien de la televisión, que piense que le pueda garantizar votos, lo cual, ahorita vamos, estamos descubriendo que no necesariamente, muchachos. Es que no es así, o sea, no es así, o sea, este, o a lo mejor él piensa, a ver, pues, él hace su foda, ¿no? Alfredo Adame, y ahorita, pues, la otra que es Leticia Calderón, hacen su foda, y dicen, a ver, soy bello, soy guapo, me voy bien entre los medios, sé hablar, puedo tener votos, ¿no? Oye, pero la plataforma política, eso no importa, la gente es pendeja, y no necesariamente es así, o sea, no necesariamente es así, ¿eh? No es tan fácil, si fuera tan fácil, todos ellos triunfarían, todos los que han sido políticos, y que vienen de, de, de la farándula, de la farándula, estarían triunfando, alguien dirá, y Reagan, pues sí, pero, Reagan sí tiene una plataforma política, o sea, es muy evidente, y era un político talentoso, o sea, Reagan se sabía su plataforma política, tú la puedes tener muy clara, lo que es la plataforma política, decir político talentoso, no quiere decir que sea bueno, porque luego va a decir, ah, no, son pro Reagan, no, no somos pro Reagan, no, no, nada que ver, o sea, es un análisis, talentoso. Sí, este, entonces, eso es lo que pasa con estos cuates, ¿no? O sea, tanto Alfredo Dame, y Leticia Calderón, que también fue candidata, por el PRI Verde, este, creo que ya diputada, a senadora, ¿verdad? Senadora, pues ese es el tema con ellos, ¿no? En otros partidos hay, sí, ahorita vamos a ver algunos otros casos, donde también hay, o sea, gente de Televisa, que cree que es buena idea, ¿no? Este, ¿y quién más sigue? El Niño Verde. El Niño Verde. A ver, ¿qué pedo con el Niño Verde? Niño Verde, este, precisamente, fíjate, este vínculo, el vínculo de las televisoras con el verde, que son de esas cosas que van a pasar a la historia de las mayores infamias en el país, recuerde que este pago que se les dio a las celebridades para, para que un día, no, el mero día de la elección, votara, este, tuitearan todos que ellos iban a votar por el Partido Verde, o sea, una campaña, pues, de posicionamiento, en redes sociales, el día de la elección, que dices, no es suficiente el Partido Verde, y hacen este tipo de chingaderas, güey, entonces, el Partido Verde se ha caracterizado, por ser lo peor, y lo más vil de la política mexicana, así, simple, y quien representa mejor eso, pues, es el Niño Verde, el Niño Verde heredó el partido, a ustedes le van a heredar los terrenos en Cocoyoco, o los terrenos en Valle de Chalco, güey, si bien le va, o la vajilla, o la vajilla, ya si le va muy chingón la vajilla, al Niño Verde le heredaron un partido, entonces, de repente, llega con el partido, y no sabe qué hacer con el pinche partido, y dice, güey, yo no, a mí me gusta la fiesta, güey, ¿qué ando haciendo aquí este pedo? A mí me gusta aventar modelos por la ventana, perdón, paréntesis, sé que es un chiste de mal gusto, muchachos, pero, ¿por qué se caen las modelos del departamento del Niño Verde, güey? O sea, es una coincidencia rara, ¿no? O sea, ¿por qué se cae una modelo del departamento del Niño Verde? No estamos diciendo que el Niño Verde la empujó. No, pero en una fiesta donde él, en una fiesta suya, en un penthouse suyo, una modelo, se cae del balcón, güey, o sea, porque, a ver, usted conoce a un amigo, así que de repente llega y diga, oye, Juan, ¿cómo estás? Mal, güey, se cayó una modelo de mi depa, o sea, no, güey, eso no le pasa a la gente normal, o sea, eso no le pasa a la gente común, güey, o sea, ¿qué nivel de vida tienes que llevar para que se caiga una modelo, ni siquiera era mexicana, güey, era europea, güey, se caiga una modelo europea de tu penthouse, en una fiesta, güey. Entre, entre eso, y lo que han hecho con las Scorts, los de, los de aquí, del Tepito, este, el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Unión Tepito, no hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, hay que tenerlo claro, para que también veamos como el tipo D, ¿no? Sí. O sea, a ver, vamos a, vamos a pensar que, vamos a pensar muy bien, se resbaló, se resbaló. Ajá, o se metió un chingo de coca, güey, y perdió el balance, ¿no? Es que tiene como muchas explicaciones, pero cualquiera de ellas te hace ver, que, ¿cómo estaba la fiesta allá arriba? ¿Qué onda con ese tipo de fiestas? ¿No? Es así como... Cuentan las leyendas que si usted le hace una prueba de sangre al niño verde, le van a salir drogas que ni siquiera han descubierto, güey. O sea, ni siquiera saben cómo se llaman, güey. O sea, ese güey se metió una madre, güey, que yo nunca la había visto en la sangre, güey, pero sé que es una droga. Eso se mete el niño verde, güey. Yo creo que sí, el niño verde sí es muy atascado. O sea, sí me lo imaginé en la fiesta, güey, con una pinche lima, limándole el pico a un tucán así, valiéndole verga, güey, e inhalándolo, güey. O sea, ¿qué papá? ¿Nunca has probado el pico de tucán, güey? O mames, está poca madre, güey. Y hay que decir que el niño verde heredó un partido, el partido verde, yo creo que nunca vamos a hacer historia del partido verde, porque es muy aburrido y se puede resumir en un minuto. O sea, había un grupo de ecologistas, ese grupo de ecologistas, este, sí querían hacer un partido verde, había una tendencia mundial de hacer partidos verdes, había, hay varios partidos verdes en el mundo, y este partido verde se crea con esa tendencia, con ese grupo de ecologistas. Llega Jorge González Torres, el papá del niño verde, tiene mucha lana, vienen de una familia muy adinerada, entre los cuales están el doctor Simi, y el otro hermano, que es el doctor, ¿qué? La del Fénix, creo, ¿no? Ajá. Es de farmacéuticas, es un imperio farmacéutico, los Gutiérrez. Tienen, tienen mucho dinero, después llega este cuate, pone el dinero, lo hacen candidato a la presidencia, y en el proceso se queda con el partido, y después se aburre de la política, y se lo deja a su hijo. Ese es como, hasta ahí el resumen. Después viene ya todo el tema con los chapanecos, la intervención de Televisa, del propio PRI, o sea, el verde ya pierde fuerza, el niño verde pierde fuerza dentro de su propio partido, porque ya intervienen varios agentes, Televisa, el PRI. Pierde fuerza porque no le importaba tampoco, güey, o sea. Y también en buena medida porque le era cómodo, le era cómodo, Pero pierde fuerza porque el güey estaba ahí, es el junior que le regalaron del negocio, güey, ay, qué pinche hueva, a ver, a ver, Escobar, ayúdame, güey, pinche hueva, le siguen dando juego político a él, es decir, le siguen dando candidatura, o sea, yo creo que es como parte de la negociación, ¿no? Yo suelto buena parte del partido a cambio de, quiero candidatura, si por ejemplo fue constituyente, o sea. Por eso, eres dueño de la empresa y lo que haces es contratar gerentes, entonces estos gerentes, o sea, Escobar es uno de ellos, el güero Velasco después se vuelve gerente, pero se apropia de la empresa, pero aún así respetan los rendimientos que tiene el dueño de la empresa, que ¿quién es el dueño? Pues el niño verde, entonces su muchada de varo de la prerrogativa que recibe el partido verde, pues le toca, y si le garantizan su senaduría, pues ahí está, o le garantizan su diputación para él, para sus cercanos, y ya, o sea, yo lo veo que su forma de administración es como de un negocio, o sea, es eso, o sea, tienes gerentes, entonces mientras el gerente te dé rendimientos, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces por eso, el periodo en el que estuvo este Escobar, tú eres Escobar, pues fue uno de los periodos de mayor crecimiento del partido verde, ¿no? Y parecía que él era realmente la cabeza detrás del partido verde, y pues no, o sea, simplemente era un excelente gerente, ¿no? Arturo Escobar del partido verde. A ver, esto que estamos diciendo es horrible, o sea, por donde lo vean, o sea, por donde vean esto que estamos diciendo es horrible, la administración de un partido como una empresa, las personajes que le están ahí, que lo representan, o sea, o sea, el partido verde, aparte de todo, es una sanguijuela que ha permanecido atada al sistema político mexicano, y no nos lo hemos podido sacudir, y, y saben ahorita, el partido verde, ¿por qué no lo podemos sacudir? Por Morena, güey, o sea, está cabrón, ¿no? Ahorita la oportunidad de mandarlos a la chingada, porque, pues, o sea, este, cuando hablan de los partidos remoras, este es el ejemplo, este es el ejemplo, Partido Verde no es un partido verde, no es ecologista, solo, este, ha servido como buen negocio, yo, de cerca me tocó ver algunas cosas, y te das una idea de lo que está pasando allá adentro. nos tocó ver cosas con esos cabrones, y si te das cuenta de, ¿cómo funcionan? o sea, ¿cómo funcionan como empresa? Actualmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, la, la, este, la franquicia se la dejaron a los perredistas, Leone Luna y algunos otros, varios perredistas van a ser candidatos, que no entraron a Morena, que venían peleados con Morena, van a, están, son dueños del Partido Verde, varios perredistas. Bueno, tienen la franquicia en la Ciudad de México, ¿no? Tienen, sí, tienen la franquicia, este, entonces, el Partido Verde, pues, sí, es muy nefasto, es muy, este, es un partido que, pusida bastante asquito, pero, pues, ahí está, ¿no? O sea, Morena decidió, que es su aliado. Curioso, en la lógica de esto de franquicias, cuando le dejan la franquicia a los Velasco, porque no solamente es el Güero Velasco, sino también es su papá, les dejan la franquicia del Verde en Chiapas, pues, estos güeyes son unos empresarios chingones, porque la levantaron en Chiapas, bien cabrón, o sea, porque el Güero Velasco, cuando gana la gobernatura en Chiapas, y la gana el Partido Verde, o sea, dices, en ese momento es cuando a mí me entró el shock, güey, ¿cómo que el Partido Verde ganó Chiapas? O sea, ¿por qué? Y entonces, a partir de ahí, empiezan a hacer un trabajo, como, como, con su franquicia, tan, tan bueno, que, en el siguiente proceso electoral, o sea, ya con el peje, los votos que cargan a Morena en Chiapas, son los votos del Partido Verde, o sea, es eso, es el Partido Verde, y personajes que hoy están hasta en gabinete, como Zoe Robledo, o sea, cercanísimos al Partido Verde, ¿no? Los dos abuelos del Güero Velasco son políticos de, de CEPA, uno de ellos fue gobernador, y el otro es un, un gran operador político, que además, entre otras cosas, es muy amigo del presidente, entonces, digamos que se le juntaron, los abuelos, los dos abuelos, lo apoyaron para, al Güero, pues para que se convirtiera en, en, en el, en el tipo de poder que es ahora, ¿no? Es una persona con mucho poder, pues, o sea, él decide en Chiapas, tiene buen control del Partido Verde, pero bueno, eso es lo que es ahora el Partido Verde, ¿no? Del Niño Verde, pues ya solo tenemos, otros viejos recuerdos, aparte de lo de la, de Khan, esta, bueno, modelo que se, que se cayó del Penthouse, este, pues la, cuando lo hicieron, un, le pusieron un cuatro, ¿no? Que, el rollo del video, en donde iban a invertir, este, en algo, pero pues iban a tener un impacto ecológico, pero le iban a dar dos millones a él, y dijo que sí, ¿no? De ahí surgió, de ahí surgió una frase épica de Niño Verde, que es, los quería chamaquear, pero me chamaquearon, o sea, el Niño Verde iba con la intención de chamaquearlos, de exhibirlos, y decirles, no voy a, a ver si les son, y los voy a, los voy a denunciar, los voy a denunciar, los voy a meter a la cárcel, no creen que iba a recibir dos millones de dólares, porque eran dólares, no eran pesos, ¿no? Eran mil dólares. pero tampoco es tanto, pero bueno. Sí, o sea, para ellos no es mucho, pero bueno, aún así, güey, es un pinche mesquil, güey, es la misma pregunta que nos hacemos con el pinche pedo. Son 40 millones actuales, sí. Es la misma pregunta que nos hacemos con Lozoya, güey. Güey, ya eres rico, tu papá es rico, güey, tienes un putero de propiedades, que nunca vamos, un mexicano actual no va a tener nunca, güey, este, te das el lujo de hacer fiestas donde corre drogas, que ningún humano, ningún pacheco va a probar, güey, o sea, el Niño Verde fuma mota, que el búho soñaría fumar, muchachos, o sea, la mota que fuma el Niño Verde, o sea, ¿te crees que es ahí la panteonera que le vende su amigo? No, o sea, él vende, fuma de la mejor, bueno, ya tienes todo, güey, ¿por qué necesitas más? O sea, no, no, dos millones de dólares, güey, y es que pedo, güey, con el Niño Verde, güey, estaban dos millones de dólares más, cabrón, pero bueno, entonces, es un junior que aparte de junior, corrupto, y aparte de corrupto, no tiene saciedad, pendejo, pendejo, nunca han propuesto nada bueno, o sea, es, toda la presidencia del Niño Verde fue esto de, este, pena de muerte para los secuestradores y asesinos, este, lo de los, los vales para, para, ¿qué era vales para medicinas? Ajá. Lo de, de, ¿qué otra pusieron? Lo de, lo de las cuotas en las, en las primarias, que hay que prohibir las cuotas, güey, las cuotas nunca han estado permitidas, pero en fin, o sea, bueno que, también hay que hablar que todo ese modelo de comunicación les garantizó éxitos electorales, ¿eh? O sea, o sea, por lo menos salvar el registro, se los garantizó, porque mucha gente, lo quieras o no, mucha gente ve a Andrea Legarrete, a mucha gente ve al pendejo este, al otro idiota, ¿cómo se llama? Este, el negro Araiza, y ven todo, o sea, toda la gente que está educada por la televisión, le hace caso a esa gente, y, y, y como le hacen caso, sí votaron, y eso, o sea, ellos nunca apuestan a ganar, o sea, por eso cuando, cuando el güero Velasco gana chapas, así de, el niño verde, no mames, ganamos, güey, o sea, güey, ganamos, güey, no mames, güey, ¿cómo que ganamos, güey? ¿tenemos gobernador, güey? O sea, o sea, ¿por qué no le apuestan a eso? Le han apostado tantos años a sobrevivir, salvaguardar el registro, y a partir de hacer, de ahí hacer misne con las prerrogativas, ¿no? O sea, ese era el esquema del partido verde, hasta que llegó el güero Velasco, y dijo, vamos a llevar la franquicia, a otro nivel, o sea, es el, es el, es el, es el, es el visionario, güey, es el Jobs de ahí, güey, es el Jobs, ándale, entonces va a salir el güero Velasco, con un cuello de tortuga verde, este, no negro, verde, pero de tortuga real, exacto, de tortuga de veras, iba a decir, el día de hoy vamos a presentar, la alianza morena verde, como saben, hemos estado tratando de sobrevivir, pero ahora necesitamos ganar, ya cuando se despide el niño verde, el güero Velasco dice, una cosa más, tenemos la cuarta bancada más grande, en cámara de diputados, lo cual, lo cual puede pasar, muchachos, lo cual puede pasar, entonces, pues sí, por eso, por eso digo, Emilio, bueno, el niño verde se sorprende mucho, de lo que ha hecho el güero Velasco, ¿no? o sea, aparte de empresario político, empresario mediocre, ¿no? o sea, sí, wey, mediocres, pues, le apostaban a salvar el registro, y sacar un varo de ahí, pero bueno, el punto es que el niño verde, no va a desaparecer, hasta que no desaparezca el partido verde, porque es el dueño de la presa, o sea, se lo podrá haber apoderado, el güero Velasco, pero así como estaba el güero Velasco, también estuvo Escobar, en su momento, entonces, este, que ni siquiera sé, quién es el presidente ahorita del verde, wey, quién es el presidente ahorita del verde, no sé, quién sabe, un güey X, ¿no? Porque el último que brilló fuerte fue Escobar, eh, bueno, no va a desaparecer el niño verde, hasta que no desaparezca el partido verde, y el partido verde no va a desaparecer, hasta que no se rompa la alianza con Morena, y, pues lo vemos muy complicado, ¿no? también parte de lo que del modelo partido verde que puso el niño verde, digamos, que echó a andar, es el, me voy a aliar con el que va a ganar, entonces, se alió con Fox, luego se alió con Peña, y luego, este, y ahora se alía con el presidente, ¿no? Entonces, no es poca cosa, pues. Karen Castrejón Trujillo, es la presidenta del partido verde. Mira, ni la ubico. Ah, por ejemplo, ahí es Mariana, este, no, Mariana, esta, ¿cómo se llama esta morrea? Que fue la candidata a jefe de gobierno del verde, esta, Mariana Boy, Mariana Boy, Mariana Boy también fue de esas que le sacaron provecho a la franquicia, o sea, porque la candidatura en la Ciudad de México le sirvió lo suficiente para proyectarse como una futura política, porque al final era congruente la chava, güey. Lo que ves que era un cuadro, o sea, el verde debe tener cuadros, no son muchos, pero sí tiene, también hay que decirlo. Cuadros de, cuadros, 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 güey, de ácidos, güey, las que se ponen en la lengua, güey, el, el niño verde, o cinco cuadros, güey, te dan un pinche, cuadro, güey, así con el logo del partido verde, güey, te lo pones en la, no mames, güey, esos pinches ácidos pegan bien cabrón, güey. Hasta los vi así con el tucancito y todo el pedo, güey. Cuidado, muchachos, no se meta cuadros que traigan un tucán, güey, le va a dar el pinche mal trip, o sea, esas drogas solamente las aguanta el niño verde, güey. Esos cuadritos de L, de, de LSD solamente son para el niño verde, este, y para su, y para las modelos, este, de países de la Europa, del este. Del este. Y ya, este, bueno, eso fue todo el PRI verde, ¿no? Ahora el pan, porque el del pan también se cuece en Navasca. Pues, eh, no pusimos muchos y nos van a, vas a ver que después nos vamos a acordar de otros, este, también en el pan se da este tema del, de, gente de, que sale en los medios, este, eh, y que deciden también meterse a la política, y el pan, pues también los dejó pasar, ¿no? Es el caso de, de Eric del Castillo, el papá de Keith del Castillo, quien fue diputado del pan, este, pues, muy olvidable, ¿no? O sea, ¿tú te acuerdas algo que haya hecho él como diputado? Algo, algo trascendente. Algo que tenía Eric del Castillo, es que, fue de los primeros que se adelantó, güey. O sea, eso sí, o sea, de los, de los, fue de los primeros que se adelantó, en, 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 en participar en la política, o sea, de la farándula. O sea, porque Eric del Castillo, su participación en el panismo, viene desde muy antes. por ejemplo, todos los casos que acabamos, acabamos de hablar, son ya recientes, de los dos miles. Eric del Castillo viene desde los noventa y tantos, ¿no? De su militancia en el panismo. Ya antes, te digo que Julio Alemán había sido, pero bueno, hay que decir, el caso de Julio Alemán, sí, sí es, era por la anda, en el caso de Eric del Castillo, no, porque él no, digamos, él no era de, que yo supiera, a lo mejor sí, también la anda negoció en ese momento, no lo sé, con el pan, pero que este, yo entiendo que Eric del Castillo va más como independiente, o sea, y le dan la candidatura, y gana, y se hace diputado, pero hasta ahí, o sea, sí, sí llamaba mucho la atención el caso de Eric del Castillo, sí, por supuesto. Es un adelantado a su época. Ajá, es un adelantado a la farándula, a mezclar farándula con política, ¿no? Y, y, y mucha gente, o sea, ok, todavía no estaba esa percepción, güey, o sea, todavía no estaba esta percepción de la gente que participaba en política, pero la gente, la farándula que participaba en la política, o sea, no eran Alfredo Adame, pues, o sea, Eric del Castillo, lo quisieras o no, era un cabrón respetado, güey, o sea, en la televisión, porque aparte era el pinche Eric del Castillo, y así, señorón de puros, o sea, es como el jefe Diego, pero sin ser millonario, este. Ese, bueno, pero también fue galán de, fue galán de cine en los años setentas, más o menos, ¿no? O sea, lo que fue es que tenían este perfil, o sea, es este perfil previo de los dos miles, o sea, no de los panistas, sino previo de los dos miles, este, y después ya empieza, o sea, ya empieza el pinche pedo rascuachón, ¿no? O sea, ya es el rollo rascuachón de celebridades, que no tienen este porte de actor de los setentas, sesentas, ¿no? Pero pues Eric del Castillo, pues, nunca hizo nada memorable, ¿no? O sea, olvidable Eric del Castillo, ¿no? Ni siquiera le alcanzó para ser candidato a, estuvo como candidato a Benito Juárez, no, ¿verdad? No, no. Sí, sí. Sí, sí, fue candidato alcalde, sí. Benito Juárez, ¿no? Ahí, este, no, fue precandidato, precandidato. Ajá, precandidato, porque después se lo cogen los tabu, bueno, el tabuada y todos esos güeyes, ¿no? El grupo de, sí, ese grupo, este, Jorge Romero. Y bueno, y ya después, pues también la otra que fue Laura Zapata, que también, a ver, hay que explicar un poquito esto porque luego se confunden, Laura Zapata sí es prima de Demetrio Zodi, ¿no? Ajá, que tiene parentasco, parentesco, con Camila Zodi, por ende, tiene parentesco con Talía. Así es, no, pues Laura Zapata y Talía son hermanas, y, y este, sí, Laura Zapata y Talía son hermanas, y la otra es sobrina, y este güey, Demetrio Zodi, es político, pero ese sí es buen político, ese es otro tema, porque Demetrio, o sea, podrás hasta criticarlo y decir, pero, o sea, es buen político, es político de carrera, es más, creo que él nunca fue de la farándula, Demetrio Zodi. No, 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 él siempre ha sido político, político, ¿no? Y hasta donde yo vi, yo nunca vi que Demetrio Zodi apoyara la candidatura de Laura Zapata, o sea, como que le echara porras, o que la operara, o sea, como que, como que llegó por otro lado, esa es la impresión que yo siempre tuve. Ajá. O uno lo decía abiertamente, ¿no? Porque penita ajena, ¿no? Pena ajena, por eso, pues por pena ajena. Sí, o sea, tú eres un político, cabrón, y de repente tienes ahí a la sobrina loca, güey. Sí, sobrina o prima, no me acuerdo, pero sí. Ajá. Sí, ¿es prima? No, es prima, ¿no? Bueno, tienes a la prima loca, güey, prima loca, clasista, racista, o sea, güey, eres político, a ver, dígame usted, o sea, imagínese usted, su prima es Laura Zapata, la llevaría a una reunión familiar, güey, con su novia, ni pinche loco, güey, o sea, o a ver, usted anda con alguien de la familia Zapata Zodi, entonces, ¿usted iría a una cena con Laura Zapata, güey, a estar soportando que diga que los, que no, es que los prietos son muy humildes? A usted se le hizo con Camila Zodi, no sabe cómo, tal vez esté soñando, pero le dice, vamos a una reunión con mi familia, y usted es moreno, cabrón, la mayoría somos el 70 o 80% de este país, güey, es como esta película, ¿cómo se llama esta película? La de Let Me In, güey, ¿ya la viste la de Let Me In? No, no es Let Me In, sí, donde lo lleva, ¿no? Donde lo lleva. Ajá, donde lleva el chico negro, güey, a la reunión con sus papás. Get out, get out, esa madre, este, así, es como get out, exactamente así, o sea, pero con prietos, en lugar de negros, prietos, entonces, vamos, vamos de prietos, güey, ahí a la reunión familiar, y la reunión familiar es como, como ir a una reunión de get out, o sea, la pregunta es, ¿usted iría? ¿Tú irías, güey? Este, definitivamente no, porque va a pasar lo que en get out, y Laura Zapata va a ser la más villana de esa película, donde a mí me van a querer torturar, entonces no. Ya cabrón, a ver, y no son prejuicios, Laura Zapata lo ha dicho, güey, abiertamente. Ella es muy clasista, racista, o sea, es obvio, ya su tweet, este, lo peor es que se descaró, porque cuando anduvo en la política, cuando anduvo siendo diputada, pues no, este, eh, pues no, no, nunca, este, lo dio a ver, pero ahorita ya lo dio a ver, o sea, es que ya tiene Twitter, ese es el tema, no tenía Twitter en esa época. Ajá. Entonces ya se descaró y ya uno se da cuenta que cómo es, y cómo habla de la gente morena, y de la gente pobre, o sea, güey, o sea, México debería ser blanco y rico, chingada madre, pues sí. Es de las, es del, o sea, el modelo de las, perdón, el cliché de la señora copetuda de las lomas. Es Laura Zapata. Es Laura Zapata, o sea, no hay más, es el cliché. O sea, la señora, pero que aparte también es medio progre, ¿no? O sea, es progre, o sea, defiende a los homosexuales, Dice, yo no tengo problemas con los homosexuales, yo no tengo problemas, mientras no sean prietos, o sea, o sea, porque homosexuales y pobres, homosexuales, prietos y pobres, guacala, no mames. No. Yo pienso en homosexuales, así como el Tonjón, dice. Como el Tonjón. Inclusive yo fui a ver al Tonjón, o sea, yo no tengo nada con los homosexuales, yo fui a ver al Tonjón. Es de ese tipo de perfil de la obra Zapata. Es que si me lo imaginé así. Sketch, cabrón. Pero bueno, no le toques la vida, porque también se pone al pedo. Sí, claro. Sí, sí. Cero aborto. Cero aborto. pero ¿por qué no? Acá este pit en el centro histórico, así por pendejos, pero cero aborto. No, cero aborto, no. Aborto no, aborto no, nosotros defendemos la vida. Bueno, el punto es que Laura Zapata, este, por muchos años fue una imagen del panismo, y sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? O sea, también te habla mucho de, ¿sabes cuándo, cuando Zapata, este, Laura Zapata, este, crece? O sea, que la veo crecer. Es cuando, cuando después de que pierde Krill, la Ciudad de México. Sí. Porque hasta eso Krill, era otro tipo de panismo, ¿no, güey? O sea, era mi impresión, o sea, mi impresión es que era otro tipo de panismo con, con Santiago Krill, ¿no? Después cuando empieza el descagadero, ¿no? Pues, Santiago, digamos, es que no, no hay, no existe como el grupo de Santiago Krill. Digamos que Gabriela Cuevas, pues es su sobrina, y sí, es cercana a él políticamente, pero no existe el grupo de Santiago Krill. Entonces Santiago, digamos, él como persona, y que era muy fuerte en la ciudad, por supuesto, este, pues ahí sí, digamos, había una noción de que el panismo era más educado, pero sí, en efecto, o sea, Santiago pierde la ciudad, y se va a gobernación, y ya sus aspiraciones se vuelven, este, de gobernar toda la ciudad, error, de gobernar todo el país, si hubiera concentrado en la ciudad, error, pero bueno. porque se toca, ahí, nada más, que ya lo hemos mencionado, pero nada más díselo, o sea, el nivel de que estuvo esta ciudad de ser gobernada por Santiago Krill con el peje, ¿no? Mil votos, 300 mil votos, o sea, fue una cosa muy pequeña, este, si la, si la campaña hubiera durado una semana más, gana Krill, es así de sencillo, o sea, ya lo hemos comentado, este, en alguno de los pasquines tapados, pero, Santiago Krill se va a gobernación, y digamos, se va de la ciudad, y entonces, la ciudad que da, el pan en la ciudad, pues, a lo mejor tendríamos que, cuando hablamos de historia del pan, hablemos del pan en la ciudad también, este, pero digamos, actualmente, pues, está, está muy gobernado por, por quién, por Jorge Romero, y por Taboada, y ellos, ellos son los que, ese grupito es el que tiene el pan en la ciudad, pero dentro de ellos, pues, tienen sus outsiders, como esta señora, que está, o no está, pero siempre tuitea, y también ya fue política, dentro de, o sea, si la consideran, pues, a Laura Zapata. Y ya, pasando a otro personaje histórico, Pancho, Pancho Cachondo, corría el año de 1999, 1999-2000, ¿no? Es la época del boom de Pancho Cachondo, o ya eran los 2000, 2000, ¿no? Sí, 2000-2001, pero así, inicios de siglo. Creo que es la primera asamblea, creo que es de la primera asamblea, del 97-2001. Sí. Corrían, bueno, corrieron los inicios de siglo, y apareció en el escenario político, un personaje, apodado como Pancho Cachondo, muchachos. Y Pancho Cachondo, ahí están pasando las fotos, ahorita que los vean, en ese que está con tanga, con el logo del pan. Güey, o sea, es que, imagínate a Laura Zapata viendo eso, güey. A Laura Zapata, cuando vio eso, no mames, le dio el patatús, güey, o sea, o sea, sí se puso mal, güey. Porque, parte de lo que era Pancho Cachondo, era, pues era como muy contestatario, a nivel del panismo, ¿no? O sea, ¿qué es aquí? Exacto. Esa no es tu familia, esa no es tu familia, güey. Pancho Cachondo no es tu familia, tú estás aquí, mejor en el PRD. Aquí no hay tanto pedo, güey. Sí. ¿No te acuerdo que Pancho Cachondo tiene más perfil de PRDista, güey? Ya, ahorita está en el PRD, ahorita está en el PRD, sí. Sí, o sea, Pancho Cachondo tiene perfil de PRDista, o sea, pues sí, a ese del PRD, ya no me acordaba de ese comercial del PCD, qué horror, güey. A ver, búsquelo, así póngale, ahorita en YouTube, vaya a YouTube y póngale, PCD, Pancho Cachondo. Y entonces, sí, cuenta, cuenta. En ese partido, en esa, perdón, en esa selección de Pancho Cachondo, fue candidato del Partido Socialdemócrata. Cuando el Partido Socialdemócrata se volvió loco, y querían salvar a huevo el registro, y metieron a la chiva del Big Brother, y no sé qué tantas más putas celebridades, y ellas metieron a Pancho Cachondo. Y entonces, el spot de Pancho Cachondo, se los juro, el spot de Pancho Cachondo sale fumándose un puro, güey. O sea, sale fumándose un puro, o sea, y ese es todo su spot. Bueno, búsquelo, no me haga caso, búsquelo, y allá róbenos en el paskin.mx. Bueno, pero ha sobrevivido Pancho Cachondo a los años, ¿no? O sea, pero muy mal, o sea, a ver, es un cuate que sí le entendía la política, sí le entiende la política, pero su estilo, a él le gusta demostrar que él es liberal, a él le gusta demostrar que él es liberal en todos los aspectos, él es liberal de derecha, ¿no? Y de, bueno, y le gusta ir a ver los toros también, cosas así. Entonces, sí cabía en el pan, pero se excedió, o sea, la realidad es que se excedió, ¿y qué fue? O sea, este, le tomaron fotos que le gustaba ir a los tables, y a partir de eso, él en lugar de decir, no, perdón, esto estuvo mal, que fuera un table, ya estoy yendo a la iglesia de nuevo, en lugar de decir una cosa, dijo, no, sí soy teibolero, y me encanta, y a partir de eso, él construye toda su imagen, soy teibolero, y me encanta ser teibolero, y hay que legalizar la prostitución, y este, y el, o sea, así, ¿no? que no cabe ahorita esa visión, pues, por el tema de, o sea, ya se sentía muy agresivo, respecto a la violencia contra las mujeres, desde entonces, pero todavía no lo sabíamos, como, este, cómo decirlo, este, conceptualizar, todavía no nos habían dicho, qué, qué era, ¿no? La objetivización de las mujeres, no lo entendíamos así, entonces, pero ya se sentía agresivo, desde entonces, el hecho de que después, lo haya llevado el PSD, pues, era un error, era un puto error, o sea, y el, porque el pan, ya, o sea, después del pan lo corren, eso pasó, en el pan lo corrieron, prácticamente, le dijeron, ya vete, aquí no cabes, y anduvo de independiente, y luego el PSD, que era como el partido de izquierda liberal, que estaba a favor de, de los homosexuales, y del feminismo, y de, todo lo, todo lo progre, de lo progre, era, eso era el PSD, ¿no? pasó a, estoy desesperado por el registro, vengan todos, el que me dé votos, de todos tipos, mediáticos, y de todo tipo, y aparte, hago otras alianzas, que algún día contaremos, entonces, el PSD, llega el PSD, el partido, pierde el registro, en esa elección, anda vagando, termina en el PRD, ahora, están los galileos, o sea, es así de, ¿qué pedo con ustedes, los galileos? me encanta, a ver, pero los galileos, recuerda, o sea, los galileos, es este sector del PRDismo, que construyeron la iniciativa galileos, entre ellos, Fernando, me la usarán, son puros perredistas, y Corral, acuérdate que Corral, también es galileo, es cierto, y el panista del, de gobernador, bueno, pero este sector, que se considera como, un sector ilustrado, del PRDismo, un sector, un sector más moderado, pues, desde su nombre, o sea, iniciativa galileos, o sea, son como galileo, galileo, exactamente, lo formamos, Jesús Zambrano, galileo, Jesús Ortega, no, ah no, ah no, es este, es a, ¿qué? Chuchos no están, ¿no están chuchos? no, chuchos no son galileos, Agustín Basave, es Basave, Naranjo, a Naranjo, güey, si estaba confundiendo Naranjo, claro, es Basave, Naranjo, Belauzarán, Navarrete, Arce, Corral, este, pero Corral ya no está ahí, ¿no? o sea, Corral, ¿tú vas a estar en los galileos? Sí, ¿todavía ahí tú hacen algo los galileos? Gobierna en Chihuahua. Ah, bueno, sí, Basave está allá, ¿verdad? Sí, cierto, Basave está allá, claro. Sí, Basave está allá con Corral, sí, sí, sí. Exactamente hablando, los galileos gobiernan en Chihuahua. Bueno, están todos ellos y dicen, nosotros venimos, somos ilustrados, lo sabemos y tenemos a Pancho Cachondo, compañero Pancho Cachondo, pase a hablar, desde la presentación, compañero Pancho Cachondo, ¿por qué metieron a Pancho Cachondo a la iniciativa Galileos, güey? No tengo idea, pero bueno, pues ya, ya ha sido candidato del PRD allá en Yucatán, él es de, él es de, él es de Mérida, este, y allá anda haciendo grilla, o sea, pero bueno, muy nefasto, sobre todo ese periodo, o sea, no sé cómo sea ahora, creo que es igual, este, pero ese periodo sí fue así como, o sea, de mal gusto, pues, de mal gusto, o sea, es como, sí, sí, o sea, el table está chido, y güey, o sea, a final de cuentas, pues, con esta historia que se fue creando, en la sociedad, pues, cada vez te ven peor, ¿no? O sea, no sé, por eso, no sé si ya cambió, o sea, sea igual, no tengo idea, hay que nos digan, ¿quién más? Ah, ¿sabes qué? Nos faltaron, perdón, nos faltó, es que no me acuerdo, los Diputables, ¿te acuerdas de los Diputables? No te acuerdas. No. Los Diputables del pan, güey, los de, échale Montana, o como era. Ah, ya, los Diputables, ya, 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 bueno, pero esos, este, o sea, esos los agarraron en la movida, ¿no? Sí, pero además, o sea, ni siquiera usted sabe cómo se llaman, a esos Diputables, ¿no? Lo de Cabeza de Vaca, de que estaba en el chat, y que yo sí le daba, y que no sé qué, esas cosas que le dijeron, este, de la chica, ¿no? Eh, no, no lo dudas, o sea, sí, claro que sí. Pero no están en estos niveles, pues, no están en estos niveles, son más anecdóticos, son más anecdóticos. Y yo creo que también pasa en cualquier partido, o sea, en cualquier partido, grupo de hombres, en chat, de WhatsApp, no quiere decir que esté bien, sino digo que es como algo normal dentro de ellos, este, o sea, que lo ve normal, o sea, lo tiene muy normalizado, o sea, pero de ese nivel, o sea, porque son hipócritas, ¿no? O sea, en gran parte del panismo, ¿no? O sea, son hipócritas, pues, les encanta el putero, y les encantan los tables, güey, y al otro día van a decir, no, el defenso de la familia, así, chinga tu madre, güey, es como tu tío, los panistas muchas veces son como su tío cristiano, güey, o sea, que usted sabe que su tío cristiano está a esto, a esto, güey, de irse de puta sin pedarse otra vez, así, o sea, sí, así, es una línea tan delgada, güey, que divide la oración entre estar inhalando cocaína de las nalgas de una teibolera, güey, así son los panistas, güey, entonces, pues, sí, todo eso, güey, no te extrañaría que Laura Zapata tiene unos pinches fetiches bien raros, güey, pues, sí, va a ser bien perversa Laura Zapata, por ahí le conviene, por ahí le conviene, igual y en sus mayores perversiones está hacerlo con un hombre pobre y moreno, probablemente así sea, y luego matarlo, por supuesto, pues, sí, ¿no? Te di el mejor sexo de tu vida, pero no te puedo dejar vivir, que tal si lo cuentas, además, el chiste es matarlo, o sea, al final es eso, pero bueno, este, y ya, ¿qué sigue? ¿pausa o vamos a lo siguiente o cómo va? No, pues vámonos ya de filo, este, vamos con los independientes, este, y la chiquillada, güey, o sea, es interesante esto de los independientes y la chiquillada, porque aquí van a aparecer personajes que yo creo que entran dentro de lo más deplorable, ¿no? o sea, creo que esta es la categoría de lo más, no es deplorable, lo más absurdo, o sea, lo absurdo entra aquí, esa es la sección de lo absurdo, entonces, empezamos con la Jean, eh, usted recordará la Jean, el alcalde de San Blas, en Nayarit, eh, que se caracterizó por ser nombrado el, el alcalde que roba poquito, o sea, que lo dijo, él lo dijo, o sea, ni siquiera se lo inventaron, güey, o sea, él lo dijo con su pala, con su boca, dijo, yo robo, pero robo poquito, eso fue lo que dijo la Jean, güey, y aún así ganó, 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 y no solamente ganó, sino lo permitió seguir en el reflector político, amigos de Nayarit, yo no conozco a Nayarit, nunca he ido a Nayarit, pero qué pedo con ustedes, y qué pedo con la gente de San Blas, güey, porque la Jean solamente ha sido de ahí, luego fue candidato a gobernador de Nayarit, independiente, entonces, él es independiente, no sé, no me acuerdo por qué partido llegó, pero, pero él es independiente, ajá, él llegó por un partido local, ahí de Nayarit, de verdad, o sea, que formar un partido local en Nayarit, pues no mames, das 20 güeyes, pero que, yo creo que fue partido, creo que era partido socialista de Nayarit, algo así, ¿eh? Sí, el de la Jean, sí, creo que sí, entonces tienes a Marx, a Lenin y a la Jean, güey, ahorita que pasan las fotos de la Jean, ahí está, mire, ya está apareciendo en pantalla la Jean, esa es la Jean, muchachos, la Jean, también, será recordado por sus magnánimos eventos de, celebración de cumpleaños, en los cuales, pues obviamente también le gusta la farándula, invita gente de la farándula, ahí está Don Maribel Guardia, este, a, a Julián Álvarez, cuando todavía está Julián Álvarez, y esa foto que está pasando ahorita, cabrón, de, de cuando está bailando con la morra, que después descubrieron que, bueno, se ve en el video como la Jean le está agarrando la nalga, güey, a la morra, o sea, y todos esos, güey, a ver, nada más ve ahí la magnitud de la Jean, cuando ganó la elección, salió sin playera al balcón, o sea, sí, salió sin playera al balcón, y estaba que se cagaba de pedo, güey, o sea, sí, y a lo mejor tiene algo copositivo en la forma de gobernar, pero, es que es un historial con ese pinche la Jean que, este, o sea, eso de que le levanta la falda a la morra y eso, güey, es un pinche historial de político nefasto, güey, o sea, un poco lo que, o sea, o sea, que haces poco digna la política, ¿no? Ayudas a que se despolitice, pues. Ajá, exacto, y, y, y ver a la Jean, son de esas cosas que te regresan, o sea, para todos los que tenemos como sueños de nuestra, de una democracia, eh, en forma, estable, eh, una democracia que funcione cuando ves a la Jean y dices, ya chinguen a su madre, ya, estoy harto de este puto país, o sea, ¿por qué gana un güey como la Jean? Eh, bueno, ahorita la Jean está siendo perseguido, güey, y, ah, va por corrupción contra ese cabrón, y qué bueno. Pero a huevo, o sea, pero es que, por, por corrupción y por malversación, porque, por ejemplo, hubo una donde llevó a los Tigres del Norte, y luego no le pagó a los, a los trabajadores durante tres meses, cuatro meses, una cosa así, güey, de ahí del municipio, porque, porque había hecho el concierto para los Tigres del Norte, güey. Pues si les traje a los Tigres del Norte, ¿qué está quejando? Oiga, pero no hemos, no hemos cobrado, pero tú vas a los Tigres del Norte, a ver, regréseme lo que canto, a ver, regréseme lo que canto, cántamelo aquí todo lo que canto. ¿Qué pedo? Bueno, ¿por qué? Y si hubo obra que se hizo, y si, o sea, sí, traía un pedo muy cabrón allí, ¿no? O sea, este discursito de, de, robé, pero robé poquito, y que la gente le compró, híjole. Eh, una de las grandes problemas de, de, que ya hemos analizado aquí en el Pasquín, es que cuando, eso pasa cuando la clase política se aleja tanto de la sociedad, que la sociedad busca personajes similares, o parecidos, o donde verse, porque ya no ven cercano al político, y aparecen personajes como la Jean. O sea, que la gente, al momento de verlo cercano, de verlo como uno de a pie, terminan votando por él sin importar que sea una horrible persona, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Bueno, pues, este, ¿qué? El que sigue, ¿no? Que es muy bueno. Eh, Juanito, cuéntate todo, porque tú conociste más a Juanito, bueno, yo conocía a su hijo, esa ya la conté, pero, no, no la he contado aquí, ahorita la cuento. ¿Quién es Juanito? Pues sí, o sea, es curioso porque, eh, el santo y yo estuvimos muy cercanos a, a Juanito, de, de, con personas que estaban cercanas a Juanito, entonces, conocíamos el santo y yo personas que, eran cercanas a Juanito, y, a mí me tocó incluso estar con él en una, en una ocasión, fuimos a comer, de verdad, todo, todo esto que estoy platicando, es de verdad, él participaba en el PRD, en, en Iztapalapa, este, pues, en el mismo grupo que nosotros, entonces, era, era de nuestro grupo, así decirlo, pero Juanito nunca fue un, un cuate que, pues, alguien tomara como muy en serio, o sea, dentro del equipo, pero se le respetaba y, digamos, daba, hacía sus loqueras, este, y lo veías raro, pues, pero siempre fuimos respetuosos de, 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 de todo tipo de personas, ¿no? De todo tipo de personajes. Entonces, ahí estaba con nosotros hasta que en un momento él dijo, oigan, pues, yo quiero mi candidatura, y, pues, era muy difícil porque para que tú tengas candidatura, pues, necesitas votos, entonces decide él irse al PT, él decide irse al PT, y en el PT, este, le dicen, pues sí, una característica que tenía que tiene Juanito, es que Juanito tiene lana, es algo que poca gente sabe, Juanito, Juanito tiene lana, no mucha, no es un súper millonario, pero tiene lana, tiene lana, como que le para que le pique. Sí, no es como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, o sea, tiene varo. Sí, no es como Cuauhtémoc Gutiérrez, simplemente tiene lana, es un cuate que, digamos, tiene una buena vida, y eso no es millonario, ni nada por el estilo, pero tiene lana, pues, esa era clase media alta, por así decirlo, ¿no? Estará en ese nivel, este, y que le permite dedicarse a la política, pues, sin, sin, este, sin que le, sin que le paguen, entonces, por eso siempre está él, por eso mismo, bueno, en fin, entonces el chiste es que, el PT le da la candidatura, por azar, yo también no sé qué pedo con el PT, yo no sé qué pedo con el PT, qué sucedió, pero bueno, le da la candidatura, porque no fue la primera, ¿no? Perdón, ya había tenido candidaturas previas con, con el PT, ¿no? Juanito, o fue la primera, no, 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 no fue la primera, lo que estaba contando ahorita es que, él le pide la candidatura, dentro del grupo en el que estábamos nosotros, él quiere ser candidato, y pues le dicen que no, pues que no le alcanza, porque no tiene votos, entonces se va enojado al PT, ahí es cuando ya, rompe con nosotros, este, se va al PT, y ahí el PT, este, si le dan la candidatura, ¿por qué? No lo sé, quién sabe qué pasó, no tengo bien clara esa, esa película, pero de repente, ay, Juanito es candidato y todos, pues está bien, Juanito es candidato, está chido, ¿no? Este, qué bueno por él, y de repente, de repente, pues viene todo el tema de Iztapalapa, que es una, un desmadrote que se armó en Iztapalapa, pero que en esencia, este, había dos candidatas, una de ellas gana la interna, pero se van al tribunal, y luego otro tribunal, luego otro tribunal, y la pierde en el último tribunal, que es el tribunal superior, es que va escalando el pedo, de tribunales, de local, y sala regional, y luego sala superior, bueno, y en el, ahí lo pierde, pero las boletas ya estaban impresas, y entonces Andrés Manuel, su candidata que perdió, digamos, en el tribunal, que había ganado en las urnas, pero perdió en el tribunal, que es clara abrugada, Andrés Manuel es en cabrona, y va a Iztapalapa, y hace toda, una cosa tremenda, de bajar línea, ¿lo cuento todo? Sí, cuéntalo, sí, porque es interesante toda esta historia. Lo hace, o sea, de bajar línea, y dice, este Andrés Manuel, el candidato, vamos a votar todos por Juanito, porque es del PT, y el PT es aliado, pero Juanito, va a nombrar a Clara abrugada, la, directora de, este, de, jurídico, Juanito después, al día siguiente, va a ir a pedir licencia, y va a decir que ya no es, ¿no? Y entonces, la asamblea, operada por Marcelo, va a votar, fíjense todo lo que les dijo, en un evento, ahí está el evento, búsquenlo así, Andrés Manuel, Juanito, búsquenlo, y sí, busquen el evento completo, lo que él dice, Marcelo va a operar en la asamblea, para que, Clara abrugada, sea la que se quede como, este, como, como la directora de jurídico, y por ende, ser la nueva, jefa delegacional, cuando renuncie Juanito, así, así, así lo plantea Andrés Manuel, ah cabrón, ¿no? Y pues, ¿qué creen? Que la gente lo entendió bien, y así votaron, y entonces gana Juanito. Era cuando la campaña era, recuerda que votar por Clara abrugada, no es votar por Clara abrugada, votar por Juanito, es votar por Clara abrugada, porque en la boleta venía, impresa Clara abrugada. Pero ya no era la candidata. Ya no era la candidata, entonces, por eso era, ese era el desmadre, votar por Clara abrugada, no es votar por Clara abrugada, votar por Juanito, es votar por Clara abrugada. Correcto. Y la gente sí lo cedió y ganó Juanito. Así es. Entonces, como les estoy diciendo, todo esto nos tocó de cerca, este, porque bueno, platica ahora lo tuyo, pues, comparte, porque ya platiqué la mía. A nosotros nos tocó de cerca, bueno, a mí me tocó de cerca trabajar con los, con el hijo de Juanito. Entonces, el hijo de Juanito, yo estaba en una reunión un día, y de repente el hijo de Juanito, está diciendo, no, este, pues es que vamos a trabajar, te queremos invitar, que la chingada, vamos a trabajar con Juanito, Juanito va a estar, no va a dejar la delegación, porque no quiere dejar la delegación. Entonces, varios amigos que tenían en ese entonces, todos se metieron, y yo me acuerdo mucho, porque yo no conocía a este güey. Entonces, de repente me di, le digo, no, estás loco, eso es un quemón político, yo no voy a trabajar para un pendejo. Y de repente dice este güey, pues si tú consideras que es un pendejo, pues es tu problema, cabrón. Y en ese momento me enteré, que ese era el hijo de Juanito. Entonces, el canto nació muy, en ese movimiento político, como ustedes. Exacto, ya no puede ser hijo de los Juanitos, muchachos, porque, porque, dije abiertamente que Juanito es un pendejo, entonces, y se lo dije a su hijo, entonces no se pudo. Pero bueno, mucha gente entró ahí a la administración de Juanito, que duró bien poquito, ¿no? Duró tres, cuatro meses. Sí, o sea, es que a ver, lo otro que pasa es que Juanito, se, se, o sea, como que se queda, chinga, pues ya gané, ¿no? O sea, ya gané, y entonces, pues puedo hacer mi, mi propia, puedo, puedo gobernar, ¿por qué no? Y entonces, él empieza con el tema de la, la mafia obradorista, me quiere quitar lo que el pueblo votó, y empieza con ese discurso, a repetirlo, a repetirlo, pero todo mundo sabía la verdad, o sea, a ver, si con todas las instrucciones que les estoy dando, que les estoy diciendo, que Andrés Manuel dio, la gente de Iztapalapa lo entendió perfectamente, claro, este, este discurso es el primero, después hace 36 más, en Iztapalapa, ¿sí sabías eso, ¿no? Ajá. Andrés Manuel hizo 36 eventos de campaña, para apoyar a Clara Borja. Sí, se aventó todo Iztapalapa, yo me acuerdo de eso, perfectamente. Corrió todo Iztapalapa, y repitió en cada una de esas, de estas instrucciones, todas estas instrucciones que les acabo de decir, van a votar por tal, Marcelo va a operar tal, acá, o sea, así. Ahí fue cuando le entró, cuando le empezó, es cuando, y entonces la rana que cenaba, sintió el verdadero terror. No, ahí fue cuando, pum. Ah, ahí fue cuando valió verga. O sea, ahí sí fue pum, ya. Y entonces, Juanito se queda con, con el power, ¿no? Y, y se lo piensa, y hay como que, sí hay quien le aconseja, que no suelte. Hay quien le aconseja, que no suelte, que se mantenga. Y, pues resulta ser que, este, extiende este desmadre, que la mafia obradorista, y que yo no voy a renunciar, bla, 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 lo extiende, lo extiende, lo extiende, lo extiende, hasta que, llega un momento donde dicen, ya no se sabe qué pasó, Marcelo lo sienta, y le saca un expediente, y le dice, todo esto es chisme, pero de personas cercanas, le saca un expediente, y le dice, mira, hiciste esto, tienes irregular esto, de esto no pagas impuestos, de esto, este, tienes un pedo familiar acá, etcétera, acá, 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 así que ya, ya bájale. Nadie sabe ciencia cierta, qué pasó en esa reunión con Marcelo. Cuando entra Juanito, dice, yo vengo aquí a decirles, que les quede claro, que yo gobierno y zapalapa. Ajá, está la entrevista, está la entrevista, búsquenla la entrevista antes de entrar a reunión con Marcelo. Y cuando sale, Juanito dice, he decidido renunciar. Sí, ¿qué le dijo Marcelo? ¿Qué le hizo Marcelo en esa reunión, güey? No lo sabemos. Hay muchos mitos sobre eso, porque también está el de que, en ese momento fue cuando le llegaron con, también con el maletín, ¿no? A Juanito, y le dijeron, ya, sáquese a la verga de aquí. Dos personas, cercanas a los dos. Uno me dijo que habían sido 100 millones, y otro me dijo que habían sido 3 millones. Ajá, yo también estaba con el río de los 3 millones, güey, porque esos 3 millones, uno le quedó, le tocó al hijo de Juanito. Ah, dos personas cercanas, o sea, y lo voy a decir, uno de cada lado, me dijo que, uno me dijo, no, le dieron 100 millones, y otro dijo, no, le dieron 3 millones. Pero esos también son, o sea, son chismes. ¿Por qué? No, para que vean el rango del nivel de chisme. Ajá, es chisme. O sea, las dos personas que les estoy diciendo son cercanas. Espérate, es que, eso es lo que dice Juanito. La otra es que Juanito, Marcelo, o sea, güey, tú eres Juanito, y Marcelo ya te dio, te dio a tu madre en un árbol, y te dijo, ya saques a la verga, morro, saques a la verga de aquí y renuncie. O sea, pues sales mejor y mejor dices, tú como Juanito, no, me dieron dinero. No me intimidó, no, ¿cómo crees? No, no, ya me dieron dinero, ya me pagaron. Este, o sea, en lugar de que pinche Marcelo, güey, es que yo creo que ahí Marcelo se transformó como en Drácula, un pedo así, güey, ese era aterrador, o sea, a mí no me gustaría quedarme en un cuarto solo con Marcelo, güey, o sea, estar bien de la verga, pues yo creo que algo así le pasó a Juanito, ¿no? Y bueno, pues ya Juanito, este, ya después se dedicó a andar, anda en todos lados Juanito, Juanito anda en todos los lugares, de repente hay un partido político nuevo y Juanito va y se presenta y queremos y estar con ustedes y entonces la gente dicen, caray, Juanito, Juanito ya, este, ya está acá. Pues no, no. y de ahí viene el tema de ponerle por ejemplo diputadas Juanitas a partir del caso de Juanito, las diputadas Juanitas eran las que eran propietarias y tenían de suplente a un hombre, ellas renunciaban para que este hombre quedara como propietario, porque ya había una especie de cuota de género que te decía que propietarias tenía que haber cierto número, entonces de ahí viene el tema de las diputadas Juanitas, precisamente porque Juanito le dijeron que tenía que bajarse para que subiera Clara Brugada, esa era la instrucción del ahora presidente, del ahora presidente, ¿no? este, sí, así fue, así fue de determinante. Y Andrés Manuel ganó esa elección en Iztapalapa, utilizó todo su power para ganar. También hubo mucha lana, sí, hubo mucha lana, sí. Quien lo operaba, Marcelo también, pero fue sobre todo en la interna, ¿no? Sobre todo en la interna. Y ya, pasando a otra persona despreceable y horrible, muchachos, porque este es el club de las personas despreceables y horribles, Jorge Kawachi, que usted recordará a Jorge Kawachi como este personaje del Big Brother Socialité, empresario, otro junior, pues, junior heredero de las, de Médica Sur, de las redes de hospitales de Médica Sur, de la familia Kawachi, y que de repente no sabemos cómo dar brinco a la política. Al inicio es, no sabemos, o sea, no sabemos claramente cómo dar brinco, lo que es un hecho es que lo invita el niño verde, güey. Entonces, güey, imagínate a las pichas fiestotas, güey, que vamos a tener tú y yo. Porque Jorge Kawachi inicia en el partido verde. O sea, siendo en la misma época, en la cual al niño verde le acababan de heredar el partido. Sí, o sea, él estuvo en muchas fiestas. Sí, o sea, el niño verde. O sea, se me quedan así en la fiesta, metiéndose coca así. Ah, no mames, güey, oye, güey, no te gustaría estar en mi partido, güey. No mames, poca madre, güey. No mames, y ahí ya podemos inhalar, güey, también. Este, pues sí, ¿no es así? coca, mujeres, este, cosas así. Vino caro. Así como American Psycho, haga de cuenta usted. Ajá, o sea, es que no es por caer en los clichés, pero usted se imagina de otra forma en la cual Emilio esté leyendo un libro, o en el niño verde, y de repente diga, pasa, Jorge, oye, te invito a construir este nuevo proyecto que estamos encabezando, el partido verde. ¡No, güey! Están llenos de alcohol, o sea, están hasta la verga de drogas, güey, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, güey, no, pues no, pues obviamente lo invitan, ¿no? Pero después, yo nunca entendí cuál fue la pelea entre Caguachi y el niño verde, güey, o sea, ¿por qué se pelearon? No, no hubo tal, no hubo tal, más bien, o sea, a Caguachi le dan la gerencia de una empresa, pues, que era el Panal, o sea, este, y el Baester quiere mucho a Jorge Caguachi, o sea, Jorge Caguachi no era un junior, este, nada más, sino era un junior de la política, ¿no? Este, pero, pero de mucha lana, y entonces, el Baester quiere mucho a Jorge Caguachi, y le deja la presidencia del Panal. El partido Nueva Alianza, muchachos. El partido Nueva Alianza, y el primer presidente de Nueva Alianza, pues, fue Jorge Caguachi, que mientras, mientras era presidente, boxeaba. Imagínense, qué cansado, güey, o sea, ser empresario, tener que llevar Médica Sur, y aparte de ser, este, presidente del partido, y aparte de irte a romper la madre el fin de semana, güey, en una pelea arreglada, güey, entonces. ¿Arregladas, tú crees? Sí, no mames, nunca he visto una pelea de Caguachi, güey, no mames. Yo te cuide a tú, yo solo sé que era muy malo, que era como, ligas menores ese güey, o muy, muy menores, casi amateurs, este, cuando tú me lo dijiste. No, no, no mames, vean una pelea de Caguachi, o sea, está, son de risa loca, no sabe boxear el pobre cabrón, este, pero pues es un socialite, ¿no? Entonces, como socialite, este, necesitaba el reflector que le daba el boxeo, pero está bien cabrón, porque de repente no sabemos qué le pasa a Caguachi después de que, porque después de que renuncia, bueno, que sacaba su dirigencia en el, en Nueva Alianza, se va de diputado, ¿no? Y entonces ahí están las fotos de cuando Caguachi regresa, todo vergueado, güey, gordo, este, puteado, güey, operado, de repente ya nadie lo reconoce a Jorge Caguachi, entonces yo creo que entran en un pinche frenesí de droga, güey, y lo cura, bueno, a ver, es que, a ver, para todo el mundo va a ser, ay santo, ¿qué hacen los clichés? Bueno, entonces, ¿qué se le ocurre que está haciendo Jorge Caguachi, güey? O sea, le picaron abejas, güey, este, no, güey, le picaron abejas, o el güey estaba salvando niños, güey, y de repente lo golpearon, güey, por estar salvando niños, pues no, güey, fue por peleas y vida de excesos, o sea, es notorio, pues véalo ahí, o sea, es como su tío después de Navidad, güey. ¿Ya desaparece del panorama político? Sí, ya, pues estaba cabrón, no le estaba yendo nada bien, o sea, la gente lo veía mal, era así como, ay, güey, yo creo que sí se dio cuenta, o sea, yo creo que sí se da, o sea, porque no era tan pendejo, pues, o sea, estaba nada más como, tenía una vida muy desenfrenada, si lo quieres ver así, ¿no? Pero no era tan pendejo, pero eso, el tipo de vida que tenía, yo creo que no le permitía concentrarse en la política, y fue por eso que se vuelve un pinche, un güey nefasto en la política, porque, este, no aportas nada, y nada más da show, güey, o sea, si tú llevaras ese estilo de vida, pero fueras buen político, nadie te recriminaría nada, es lo mismo con Pancho Cachondo, ¿no? Tú puedes llevar el estilo de vida que quieras, pero, este, dentro de lo permisible, pues, este, entendiendo que eres una figura pública también, pero bueno, tú puedes llevar el estilo de vida que quieras, pero, sé buen político, y no fue el caso de Kawashi, y yo creo que él se dio cuenta, y yo creo que por eso se fue a la Verge, ¿no? Sí. Andaba muy cercano, yo creo que Kawashi va a regresar, cuando gobierne Marcelo, acuérdense de lo que estoy diciendo, cuando gobierne Marcelo, si Marcelo es presidente de este país, yo creo que Kawashi lo vamos a ver mucho, ya verán, este, ¿y quién sigue? La, la fantasía erótica de muchos muchachos, entre ellos yo, perdón, lo siento, o sea, no es objetivizar a la mujer, es, es, es que, es genuinamente sexy, bueno, después ya se volvió como, o sea, bueno, no, es que todavía cuando estaba en su época loca, o sea, ahorita en la campaña del 2018, me parecía todavía más erótica, Purificación Carpinteiro, sí, o sea, Purificación Carpinteiro, que todo mundo recordará, por este proceso electoral del 2018, en el cual, también, o sea, ¿qué otra que explica? Bueno, a ver, otra vez, no estaba llena de drogas, entonces, ¿qué tenía Purificación, güey? A ver, díganme, se le metió un demonio, güey, era el aire, díganme una explicación, díganme una explicación lógica, del actuar de Purificación Carpinteiro, que no involucre drogas. No, pues lo reto, güey, porque no van a caer en el pinche rollo de, no, pinche cliché, no, díganme ustedes, güey, a ver, yo digo que se está... Es que mira, para cualquiera que no conociera Purificación Carpinteiro, porque hay que decirlo que no era conocida hasta ese momento, hasta esa campaña, cualquiera que hubiera pensado, esta es una actriz de Televisa que anda en drogas, o sea, sin problema, jamás hubieras pensado que fuera una política, cosa que sí era. Ajá. Cosa que sí es, sí es política, pues, ¿no? Pero, jamás hubieras pensado que era una política. Entonces, eh, pues, dio mucho show, digamos, dio una muy mala imagen, yo creo, pero además, este, híjole, pues, muy nefasto el tema de, toda esta teatralidad que le dio a su campaña, ¿no? Perdió todo sentido, o sea, se vuelve nefasto porque yo la escuchaba a ella con Ciro Gómez Leiva, mucho tiempo antes, mucho tiempo antes, ella estaba ahí con Ciro Gómez Leiva. Antes de que se drogara. Antes de que se drogara. Este, y luego también después con, ¿quién fue con este? Y luego fue candidata del PRD, fue diputada del PRD. Ajá. Purificación, fue diputada del PRD. Pero la ponemos con la chiquillada, porque realmente, quien la da a conocer es ella misma con su campaña de Catalina Creilo, no sé qué chiquillo, o sea, una campaña muy loca que hizo Purificación Carpintero en 2018. Que lo que nunca entendimos fue por qué llegó vestida de Trinity, bueno, de Matrix, güey, o sea, y por qué sacó este video en la cual es como una versión femenina de Morfeo mezclada con Trinity y con el fondo de la Matrix, leo mal renderizado, güey, eso es todo mal hecho. Y leo, esta foto, ahí va a pasar la foto en la cual está haciendo catas de karate, güey, y la representación en el INE, y dices, ¿qué pasó con Purificación? Eso y los spots, ¿no? O sea, los spots cuando hace la mirada de loca. ¿Explicaciones drogas, así, tal cual? Explicaciones drogas, es que, díganme una forma de explicar lo que no involucre drogas. No la hay. Entonces, este, no, o sea, sí es un rollo que se metió en el personaje en la totalidad extrema, pero también de lo que me contaron ahí, de chisme de gente empanal, no en la valianza, es que la campaña la hicieron entre ella y su pareja, güey. Entonces, como su pareja estaba todo enculado, este, le dijo, no, lo que te hay que hacer es que hay que mostrar tu sexualidad. Eso es neta, güey, y eso es top secret, pero lo estoy diciendo aquí en el pasquín, este, al final el título sí es real. Pero que hacía, que sí, güey, o sea, que su güey era así, le dirigió la campaña, le dijo, no, es que hay que mostrar eso, tu erotismo. Y por eso era el rollo de la Puri así, ¿no? O sea, o esa era la intencionalidad que le querían dar. Y que también recordaremos a la Puri por este audio en el cual querían sacar provecho precisamente de la reforma de Telecom para hacerlo de esas empresas como Virgin, que ya hablábamos en algún pasquín, que el problema fue la forma descarada en la que se manejó purificación, ¿no? O sea, al final purificación también viene del sector empresarial, o sea, no es que de repente ya sea una señora loca, güey, que hayan sacado por ahí, no, le sabe a su tema, que es Telecom, y le sabe desde el sector empresarial. Durante mucho tiempo fue directiva de American Mobile. O sea, viene del terreno de las Telecom, ¿no? Y de ahí es donde la invitan a participar. Así de siempre. Pero bueno, ya. ¿Qué más de la Puri? Díganle no a las drogas, díganle no a las drogas. No a las drogas, por favor, muchachos. Pues ahora vamos con los regios, ¿no? O sea, Monterrey es cuna. Monterrey es cuna, güey, yo lo tuiteaba en la semana. O sea, si va sabe y lo que quieras, pero... Ah, pero yo lo tuiteaba en la semana, es... A ver, o sea, ¿tienen duda de que Samuel García pueda gobernar Nuevo León? ¡Ganó el Bronco! O sea, ¡no mames! O sea, claro que puede gobernar Nuevo León. Y eso nos lleva a los dos puntos, ¿no? Primero el Bronco. No, los tres, los tres son de Nuevo León, ¿no? ¿Quién? ¿Quién me falta? Ah, Gilberto Lozano, es que no lo vi que lo habías puesto. Sí, claro, güey, ¿qué pedo con los regios? Amigos de Nuevo León, yo sé que, yo sé que, a ver, yo sé que parecería que soy provinciafóbico, pero no soy provinciafóbico, soy regiofóbico. No, no tengo nada, la gente de Monterrey es bien chida, la gente de Nuevo León es bien a toda madre, pero ¿qué pedo con sus políticos, güey? O sea, le falta ser más críticos, pues, o sea, no mames. Más autocrítica, por favor, ¿eh? Por eso, pues, les decía, si ganó el Bronco, pues, claro que puede ganar a Samuel García, no lo dudo. Este, pero bueno, primero el Bronco. El Bronco que, desde Extracción Priista, ¿no? El Bronco. Sí. Extracción Priista, enojado porque no le dan la candidatura, como muchos, es que ese ya es un fenómeno normal de la política mexicana, ¿no? Enojado con el sistema, enojado con el sistema. Enojado porque no me tocó. Enojado con, con este sistema autoritario priista. Exacto. Enojado con la distribución. Entonces, ese ya es como un, es algo normal en la política mexicana. Entonces, el Bronco, se construye su candidatura independiente, y también es importante, yo lo pensaba precisamente cuando estaba, este, redactando el, bueno, que estaba preparando el Pasquín, que, ¿no crees que también es un fenómeno, el Bronco, que cuadra precisamente con este boom de los independientes, ¿no? O sea, o sea, no sé si vuelve a pasar el fenómeno de los independientes en México, producto del Bronco, producto de gente como el Bronco, que fueron independientes y sirvieron de nada, pero el Bronco llega por esta ola independiente, y es que esta ola independiente en el país, sí enamoró a mucha gente, güey. O sea, el Bronco, Kumamoto, o sea, hubo una ola independiente en el país, que al final era un remanente de lo que venía del fenómeno europeo, y que jala, ¿no? Que jala muy bien aquí, aterrizado. Y el Bronco, pues este personaje, que se construye él, porque sí, sí se construye un personaje, pues, y este personaje, chao pa' delante, qué onda raza, qué onda bandita, y así, o sea, hablando como, como regio o poblerino, ¿no? O sea, que nadie dude que soy regio. Exacto. Y, no, y el problema no es ese, el problema no fue su personaje, el problema es su gobierno, porque cuando empieza su gobierno, te empiezas a dar cuenta quién era el Bronco, un prista. del más estilo viejo prista, ¿no? Sí, sí, o sea, es este, a ver, esa historia ya ha pasado varias veces en este país, uno del PRI, que no le dan la candidatura, y se cambia, antes no había candidaturas independientes, así fichó el PRD a Monreal, así lo fichó, o sea, Monreal era del PRI, no le dieron la candidatura, se encabronó, el PRD le da la candidatura, y gana, y ahora tenemos un gobernador perredista, así lo fichó, y ya después, se quedó en la izquierda a Monreal, pero Monreal iba muy cómodo en el PRI, hasta que ya no hubo, y así hay varios casos, entonces el Bronco era, digamos, Sánchez Anaya, también en Tlaxcala, así hay varios casos, el Bronco hace lo mismo, pero ahora ya tiene la posibilidad de ser candidato independiente, si no se hubiera ido probablemente con otro partido, bueno, a Eruviel, el grupo Tlacomulco tiene que ceder la candidatura con Eruviel, pues precisamente porque, porque corrían el riesgo de que Eruviel se pasara al PRD, y les hiciera eso, o sea, había ese riesgo, pero acá lo hace de forma independiente el Bronco, lo cual tiene un plus extra, porque también hay que reconocérselo, crea un personaje que gana, y luego se va de candidato a la presidencia, bueno, gobierna mal, evidentemente gobierna mal, y no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas de aprobación, y luego después de eso, se va de candidato a la presidencia, para, solo para, después de mucho, de que evidentemente hicieron fraude, de que evidentemente hicieron fraude al momento de la recolección de las firmas, para que él fuera candidato, que muchísimas firmas se hicieron en un solo lugar, que lo hizo personal del gobierno, fue quien hizo esas afiliaciones, esas firmas para la candidatura, y encima de todo, el tribunal ya sabemos que se lo da, porque la estrategia del PRI, era que el Bronco, se convirtiera en el, por eso es que, la pinche mediocridad de la oposición, viene desde ahí cabrón, este, la idea del PRI, era que el Bronco se convirtiera, en que le quitara votos a López Obrador, ¿no? O sea, porque se parecen, mira, son igualitos, pues no güey, no se parecen, obvio no, tonto, o sea, a lo mejor, a primer, a primer, sí, sí se parecen, no, no se parecen pendejo, este güey está muy construido, este no, o sea, es que le va a quitar votos, o sea, en qué cabeza cabe, entonces te digo que ahí, desde ahí viene la mediocridad de la, de la oposición, bueno, y eso hace que el Bronco, pues el candidato obviamente le fue de la rechingada, o sea, creo que sacó el 2%, no me acuerdo cuánto sacó el Bronco, o sea, ¿quién se fija en el Bronco, pues? Y todavía se pone más creativo, y lo de que voy a cortar las manos, y esas cosas, este, vamos a cortar las manos, para jalar algo de reflector, aunque sea un poquitito. Y miren, yo les voy a decir algo de verdad, o sea, la gente, que la gente en este país ya no es pendeja, esta, esta idea de que la gente es pendeja, es lo que ha hecho que muchas cosas, este, con todo lo que quieran, o sea, oye, pero ahora votan por el peje, y me vas a decir que no son pendejas, lo dirá algún cuate anti-peje, tienen sus argumentos, o sea, yo en general creo que si la gente sí se da cuenta de ciertas cosas, y una de ellas, pues evidentemente, pues es el Bronco, y este tipo de pendejadas, o sea, en fin, entonces voy a cortar las manos, pues ya, te convertiste en una caricatura, para que todo mundo critique, para que sigan diciendo que la política está llena de pendejos, ahí está el ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, el Bronco sí permanece como, o sea, siempre ha merecido en el reflector, pero ya para el olvido, ¿no? Y, pero al final, el fenómeno como tal, no la candidatura presidencial, sino como gobernador, sí fue un fenómeno muy recio, o sea, hay que dejar claro que sí, o sea, tiene ese mérito, ¿no? O sea, tienen el mérito de, de haber sido un fenómeno, ¿no? Bueno, y eso nos lleva, al nuevo fenómeno que es Samuel García, que sí, mucho jajaja, jijiji, Samuel García, jajaja, y de repente, gobernador Samuel García, güey. Puede pasar, puede pasar. ¿Viste el video navideño de Samuel García, güey? Este, no. ¿No lo has visto? Es la cosa más rara del mundo, güey. Sí, está como tocando el ukulele, luego empiezan a cantar. Ajá. Sí, sí lo vi. Sí, es que, es que, es que, a diferencia del Bronco, que es muy obvia su estrategia, la de Samuel sí es otra. O sea, Samuel sí trae una estrategia, o sea, sí, es obvio, pues ya, o sea. Y le está hablando a un agente, ¿no? Sí, pero, después, o sea, él ahorita se da a conocer, y después se puede poner las pilas. Aunque, pues no sé si algunas cosas se las va a quitar también, porque también la realidad es que pinche Samuel, se ha hecho unos ridículos bien cabrones, güey, o sea. No, es un cabrón que vive, sí, perdón, ajá. Si te pones a pensar y dices, neta, la gente de Monterrey va a votar, Nuevo León va a votar por este cabrón. Puede pasar. Ese es el pedo, el pedo es que sí puede pasar, o sea, sí puede pasar que terminen votando por él. O sea, diga a la gente de Monterrey, O sea, ¿neta, ¿va a ganar Samuel García? Puede pasar. Y además, o sea, el punto es, a ver, a ver, nada más una cosa, lo que nos molesta de Samuel García es su falta de conexión con la realidad, los modos, lo que representa él como persona, pero en los hechos, no sé si, por ejemplo, nadie lo puede acusar de corrupto, para empezar, ¿no? O sea, puedes decir lo que quieras, que es un junior, sí, corrupto no es. Y eso es un discurso que puede pegar, ¿no? Sí. El rollo de la meritocracia, ¿no? O sea, de, en teoría, ¿no? Su meritocracia, entre comillas enormes. Entonces, yo creo que... Si vienes desde abajo, aguantar 18 hoyos de golf, si vienes desde abajo, imagínate. Ajá, entonces, agua, muchachos, yo creo que sí puede pasar. Y ya, Gilberto Lozano, ese es rápido, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? O sea, ya hemos hablado muchísimo de Gilberto, Gilberto Lozano, este, ojalá no hubiera más Gilberto Lozano, pero es eventual que va a seguir viendo. Sí se ha vuelto un poco popular, yo creo que es más popular, por ejemplo, este, o estará como al mismo nivel del bronco, se me hace, El Samuel, el Gilberto Lozano. Sí. Yo creo que sí está popular, o sea, que sí, sí tiene algo de popularidad. Pero no le va a alcanzar, no, no le va a alcanzar. Este, ¿por qué? Pues porque es un discurso que no hace sentido en muchas personas. Son nefastos para la política, sí, ojalá no existieran, la verdad ojalá sí, ¿no? Porque, o sea, este, creo que la, el problema, por ejemplo, de la, de la oposición, es que no ha sido capaz de, que a los que jala Samuel García, jalar los sellos, no han sido capaces de eso, ¿no? Así de, así de mediocres están. Entonces, pero, pues ojalá los políticos como Samuel, como Gilberto Lozano, no existieran. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Ahora sí, muchachos, para terminar, la izquierda, porque en la izquierda también se cuecen abas, y vaya que se cuecen, es la lista más grande. Es nuestra lista más grande. Primero, la tigresa, Irma Serrano, muchachos. Que estaba viendo ese video del 94, del, si es 94, no, del 97. Con el Inge, o sea, que ahí está la, bueno, está Irma Serrano, ¿no? Este, Irma Serrano, perdón, siento que a veces hay personajes que reencarnan, porque ahorita, ¿qué te parece si las mezclamos a las dos? Porque me gusta hablar de los personajes que reencarnan, o sea, es como si Laida Sansores, hubiera copiado la imagen, la viva imagen de, de Irma Serrano, güey. O sea, bueno, sin ser actriz, ¿no? Porque Irma Serrano, pues es una bebé de los años 70, muchachos, muchos de ustedes ni la ubicarán, ni yo la ubicaba, la cámara morro, güey, o sea, pero ya después ya te ubicas a Irma Serrano, ¿no? Porque la, usted identifica a Irma Serrano por una simple característica, da miedo, no hay forma de que estés con Irma Serrano y no tengas miedo. Y Laida Sansores, muy de la personalidad, o sea, este carácter fuerte de Irma Serrano, porque pues es la caracterización del periodo con el PRD, güey. O sea, este de mandar a la chingada, hijos de su puta madre, o sea, o sea, ese tono arrabalero de Irma Serrano, es el mismo tono de Laida Sansores, ¿no? O sea, este tipo de personajes pareciera que son ciclos en la izquierda, cíclicos en la izquierda mexicana, ¿no? Sí, yo creo que sí les hace sentido, pues ese, a mí me sorprendía mucho esos videos que decían diputada valiente, senadora valiente, este, y cuando eran de Laida gritando de su ronco pecho en el Congreso, son unas ratas, son unas ratas, este, México ya está harto de ustedes, traidores a la patria, o sea, así, ese discurso, llamándole a Peña Nieto traidor a la patria, y así, eso, ¿le hace sentido a un gran número de gente? Sí, entre ellos también a los Noroñas, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí les hace sentido también, pero, este, sí hay una diferencia entre Noroña y Laida, ¿no? Entonces, o sea, Noroña con todo y todo creo que sí es buen grillo, ¿no? O sea, con todo y todo, Laida no, Laida es como, este, este personaje, es una junior de la política, a diferencia de Irma Serrano, Irma Serrano, como decías, pues viene de ser una vedette, este, una actriz, y, y, y en el caso de, de Laida no, es una junior de la política, su papá fue gobernador de Campeche, y ella parece ser que va a ser gobernadora de Campeche. Al parecer, no, va a ser gobernadora de Campeche, Laida, no hay más. No, no es alguien que, digamos, destaque mucho en la política, le fue muy mal, en la última evaluación de alcaldes, ella actualmente acaba de dejar de ser alcaldesa de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, así de huevos, o sea, arraigo mis huevos, o sea, aquí va ella y, ella se queda, y ahí hay un problema, yo creo, con la gente que no se da cuenta de esas cosas, de repente, o tardan mucho en darse cuenta, pero ahora, pues tú lo ves con la popularidad que tiene, pues está por los suelos, y más que todo el mundo sabe que se va de, de candidata a gobernadora, es, tú nada más me usaste aquí de plataforma política, ¿no? Y quedas con stand-by en lo que, en lo que hacía su candidatura, o sea, ¿cuánto, cuánto fue de gobierno? O sea, ni los dos años, le pegó al año y medio, ¿no? Laida, gobernando Álvaro Obregón, y ahora, pues, o sea, y la justificación de Laida es que si se lo pide el presidente, ella lo hace, o sea, sí a la verga, güey, la gente de Álvaro Obregón, me lo pidió el presidente, y es un, y es mayor, ¿no? O sea, es, es un, este, es un llamado mayor del presidente, ¿no? Sí, porque ella ha sido una fiel defensora, este, en la 4T, o sea, ella ha sabido ser una fiel defensora en la 4T, entonces, pues es una soldado, una soldada, este, de la 4T, y por eso se la dan. ¿Tiene algo de relevante, algo de positivo Laida? No, le gusta mucho este, este espectáculo, es banal en el tema, por supuesto que es banal, para ella la izquierda es una banalidad, es una, es el, es un, este, es la superficialidad del ser, lo vimos con el vestido, de, faltan, ¿qué? Los 43, nos faltan 43, ¿cuánto costaba el vestido? No me acuerdo, pero si estaba arriba de los, chingo de lana, ahorita les decimos cuánto, ¿no? 50, 60 mil baros, un pedacito. Lo vimos con ese vestido. Y la pañoleta, donde venían todos los rostros, de los normalistas de Ayotzinapa. O sea, pues le gusta, es el estilo en el que se maneja Laida, ¿no? Sí, y cuando le sacan esta investigación, de que estaba pagando, ciertas cosas, este, con dinero del erario, pues sí, hubo un, porque era dinero del erario, o sea, el tema es que, ya lo discutimos, ya se los platiqué yo, de que eran los, este, el apoyo, el apoyo legislativo, un recurso que tienen los diputados y los senadores, que se llama apoyo legislativo, que depende de cuántas comisiones tengas, bla, 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 ese te llega, y ese no lo declaran, ese no pagan impuestos por ese recurso. Entonces Laida, lo que hizo fue meter una factura, fue un error, pero lo que hizo fue desnudar, que ella decía, con ese dinero de apoyo legislativo, que es mío, no, se supone que no es tuyo, porque no tienes factura de ello, no das factura por ello, no es tuyo, lo tienes que aplicar, ajá, pues, ¿en qué lo aplicó? Pues en vestidos, lo aplicó en este, en, en comprarse cosas personales, como toallas, vajillas, cubiertos, y todo esto lo facturó a nombre del Senado, ajá, ella lo facturó a nombre del Senado, ese es el tema, o sea, o eso no es, y bueno, pues este vestido, este, no, no encuentro cuánto costaba el vestido, pero bueno, este, sí costaba una lana, pues, era un vestido de 20, 30 mil pesos, una cosa de ahí, no, este, y que era de diseñador, entonces, pues el, eso la desnudaba, te pagas un vestido, bien pinche carísimo, de, con el rostro de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Sí, güey, pero, este, ¿qué te digo? ¿no? O sea, queda mal, fueron 381 mil pesos, los que les, los que, los que metió, 383 mil pesos, 383, hay, si no, 383 mil pesos, ajá, gastos, esa partida de gana, ajá, el, el vestido, le costó, 22 mil 185 pesos, como ven, en fin, ¿quién más? Eh, Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, muchachos, gobernador, ¿qué pedo con eso? ¿qué pedo con eso? Y recuerde una vez más, el, probablemente, el próximo presidente, de México, no, pero va a estar espectacular, la, la, la profecía que nos hicieron, de que México, va perdiendo en penales, y entonces, el presidente de México, Cuauhtémoc Blanco, se baja la grada, a tirar el penal, el último penal. Eso, y la, y, cuando se estrechen las manos, el presidente Cuauhtémoc Blanco, y el presidente Kanye West. Ah, sí. Este, Cuauhtémoc Blanco, a ver, Cuauhtémoc Blanco, surgió como, prácticamente, un chiste, o, no un chiste, una forma del PSD Morelos, de salvar el registro, hay un convencimiento ahí, para que Cuauhtémoc Blanco, participe, como candidato, a gobernar, Cuernavaca, con el extinto PSD, recuerde que el PSD, dejó partidos locales, entre ellos el PSD Morelos, y de repente, gana Cuauhtémoc Blanco, güey, o sea, nadie se esperaba, que ganara, gana Cuauhtémoc Blanco, entonces, una vez que gana, Cuauhtémoc Blanco, y empieza a gobernar, Cuernavaca, se empiezan a dar cuenta, de los niveles de popularidad, que tiene Cuauhtémoc Blanco, curioso. Nada más, nada más, perdón, nada más para dejar el apunte, hace rato hablamos del PSD, acuérdense, este partido, que era, lo ultra más progre, de lo progre de izquierda, acá, izquierda europea, socialdemócrata, y que postularon a la Chiva, a Pancho Cachondo, y, en Morelos, postularon a, Cuauhtémoc Blanco. Entonces, Cuauhtémoc Blanco, cuando ya es alcalde de, este, de Cuernavaca, se pelea con el PSD, y entonces, corre a toda la estructura del PSD, y les dice, no, yo ya no quiero nada, con ustedes son de la mafia del poder, y entonces, es en serio, porque así fue, y el pinche güey, ¿cómo se llama el Mordonave, no? Esos güeyes, de allá de Morelos, este, se quedan sin nada, y entonces, pero eso fue previo a la, a que Cuauhtémoc estuviera viendo, con miras, la gobernatura de Morelos. Entonces, cuando ya está la gobernatura de Morelos, Cuauhtémoc, se le acerca al PSD, el partido de encuentro social, y el partido de encuentro social, hace muy buen clic, con Cuauhtémoc Blanco, y después, cuando se cierra la coalición, Morena, PSD, PT, pues Cuauhtémoc Blanco, tiene todo para ser candidato a gobernador, y después gana la gobernatura, muchachos, y, uno de los peores, de los gobiernos peor evaluados de México, es el de Cuauhtémoc Blanco, en todo, o sea, en todo, o sea, crecimiento económico, seguridad, derechos humanos, o sea, no hay nada en lo que esté bien punteado, el gobierno de Morelos, pero aún así, los niveles de popularidad, de Cuauhtémoc Blanco, o sea, siguen siendo sólidos, porque, por el hecho de ser Cuauhtémoc Blanco, o sea, con Cuauhtémoc Blanco, fue como en los Simpsons, cuando dicen, quieren saber la verdadera, la horrible verdad, o quieren verme hacer cuandrangulares, así con Cuauhtémoc Blanco, quieren verme hacer cuautemiñas, eh, eh, gobernadores, yo nunca pensé que íbamos a decir, o sea, nunca pensé que íbamos a decir las palabras, Cuauhtémoc Blanco, gobernador, juntas, o sea, es unas cosas raras. Son cosas que pasan, es que es bien interesante, porque, pues con los años, te vas dando cuenta, dentro de la política, que todo es posible, o sea, por eso, cuando hemos dicho, que de repente, decíamos en el programa pasado, si viniera una ola de derecha muy fuerte, puede pasar, o sea, todo es posible, o sea, las cosas se mueven de forma rara, y, y en efecto, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que además es aliado de la 4T. Ajá. Oye, debe pasar una foto ahorita de Cuauhtémoc Blanco, con el presidente. Y al presidente, el que hay bien, porque, pues es el niño del barrio, de Tepito, que triunfó en el extranjero, triunfó, y triunfó en el extranjero, y, y ahora se dedica a la política, y es de la gente, él es del barrio, él es de la gente. Oye, pero, ¿están robando un chico por acá? No, 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 son chismes. Ah, bueno, y eso también, al rato va a salir, recuerden este pasquín, va a salir hasta la madre de corrupción de Cuauhtémoc Blanco. Sí. O sea, si algo se caracteriza en la administración de Cuauhtémoc Blanco, corruptos hasta la médula, muchachos. Ese sí fue el pedo con, a ver, en Morelos, como casi todo el país, pero, digamos, en Morelos sí es, lo sabemos bien, de primera fuente, la corrupción siempre fue, siempre ha sido un tema, cabrón, entre, y no importa que estuviera Graco, no importa que estuviera, este, este, Cuauhtémoc, no importa, o el PRI, o el PAN, etcétera. Siempre ha habido un tema de corrupción muy fuerte en Morelos, y entonces, esto es como, si esto no fue oscuros secretos de la política mexicana, sí son algunos chismes, algunos chismes, este programa ha sido de algunos chismes de la política mexicana, este, y entre ellos está, pues que, Cuauhtémoc, o sea que ellos, José Manuel Sanz, el representante deportivo de Hugo Sánchez y de Cuauhtémoc Blanco, el que fue el representante de las carreras deportivas de ellos dos, ahora es el que lleva, digamos, toda la operación financiera del estado de Morelos, y se habla de que está cabrón el pedo de corrupción. Sí, así, así, ya, ¿qué más? Damián Alcázar, que también, para no repetir, ya hemos hablado de Damián Alcázar aquí en el Pasquín, Damián Alcázar, que mucho tiempo, o sea, por el asunto de, yo creo que se compró el rollo, o sea, se compró el rollo como se dio la ley de Herodes, después se empezó a volver más Chairo, gracias a Luisa Estrada, y de repente pensó que ya su rol era en la política, ¿no? Hasta que se dio cuenta que participar en política, pues, pues no es como en las películas, güey, o sea, que tienes que estar ahí, hay que trabajar, güey, hay que trabajar, o sea, ¿cómo? Yo creo que los políticos no trabajaban, exacto, yo creo que los políticos no trabajan, usted sí, güey, entonces ya de eso dio el brinco a diputado constituyente, ya hemos hablado acá del horrible desempeño que tuvo Damián Alcázar, como diputado constituyente, ¿no? Muy feo, o sea, ya lo hemos dicho, este, en el constituyente llegaron dos actores, este, por parte de Morena, que fueron Damián Alcázar y Bruno Vichir, y Damián Alcázar, pues, ya hemos comentado, le valió madre, le valió madre el constituyente, y el caso de Bruno Vichir, no, si se metió más, muy callado, porque pues obviamente, era su primera experiencia, y no tenían, no tenían dinero para asesores ellos, entonces, este, no podían tener asesores, entonces, era muy complicado para ellos, al final, con el caso de Bruno Vichir, un colectivo que traía algunos temas, se le acercó, y eso ayudó, a que ellos fungieran como asesores, y todavía le pidieron asesoría a los de Morena, para que les ayudaran a hacer su iniciativa, que, si entró en la constitución, caso de Damián Alcázar, nada, nada de lo que estoy platicando con Bruno Vichir, Damián Alcázar, simple y sencillamente, se presentó a veces, empezó a faltar un chingo, un chingo, luego se fue a hacer narcos, empezó a faltar un chingo, porque estaba, estaba rodando, estaba grabando, y, y entonces llega un momento, que todo mundo ya lo cuestiona, incluso en el propio Morena, y, este, y ya, pide licencia y se va, y ya se queda su suplente, ya es cuando se va a hacer narcos, este, pero, pues muy mal, un papel muy mal, o sea, nada más fue a calentar, o sea, a calentar la curul, literal, y este Damián Alcázar, que es tan crítico de los gobiernos, tan crítico de, de, de la corrupción, y de que gobiernan mal, y que, pues, este, ya hemos dicho aquí, aceptar un cargo para el que no estás preparado, es corrupción, o sea, y a lo mejor es muy triste, porque, pues, tú, pero en el caso de ellos, ni les iban a pagar, o sea, al final, constituyentes no les pagaron, eso hay que reconocerlo, este, pero, si hubo gastos, si generaron gastos, o sea, no les pagaron, pero si generaron un gastos, y un chingo de gastos, que los pagaron, entonces, el hecho de que, eh, se generaron muchos gastos, si tú no pusieras atención, pues, también es pasarte un poco de lanza, con el tema de los recursos del erario, y ya. Y, ya, Ana Gabriela Guevara, muchachos, que ahorita está señalada por corrupción en la CONADE, eh, y que ya, este, el ero TNES Santiago Nieto dijo que, pues, van a investigarla, pues, o sea, Ana Gabriela Guevara, que da el brinco también, porque empieza a mostrar simpatías por el presidente, ¿no? Bueno, por AMLO. Entonces, empieza a mostrar simpatías, y de ahí la empiezan a jalar, ¿no? La tenemos en la izquierda, pero, a lo mejor ella, ella sí nace en el PRI, ¿no? O sea, este, pero como política, ¿dónde? No, pues, en la izquierda, ¿verdad? No, sí, en la izquierda. No, pero es que es por eso, o sea, es por, ¿en qué momento donde Gabriela empieza a mostrar tantas simpatías por el presidente, que la empiezan a voltear? A ver, porque recuerde que antes de eso, Ana Gabriela, estuvo como directora de deporte aquí en la Ciudad de México, o sea, después de que termina su carrera deportiva, ¿no? A ver, que ya lo hemos dicho, o sea, no es criticar la carrera deportiva de Ana Gabriela, Ana Gabriela como atleta, es una chingonería, fue una chingonería, aquí es el punto como política, y como... Un orgullo nacional. Un orgullo nacional. Igual que Damián Alcázar, eh, Damián Alcázar es muy buen actor, güey, qué bueno que se dedica a actuar. Un orgullo nacional también. Ana Gabriela. O sea, esos que hacen son muy buenos los dos, chingones, chingones. Ana Gabriela ya cuando la metes en el terreno político, es cuando flaquea tanto así, de equivocarse de cámara. Perdón, yo no puedo superar ese pedo, güey, o sea, de que... A quien todavía no entiende el chiste, o sea, no de cámara, de que estaba hablando a una cámara equivocada, no. Se equivocó de cámara en el Congreso, entonces, ella había sido electa senadora, y el día de la toma de posesión, se fue a cámara de diputados. O sea, ni siquiera sabía dónde iba, dónde era el Senado, güey, o sea, ni siquiera sabía qué era hacer. Dónde iba a trabajar. Ni siquiera sabía qué iba a hacer, güey, o sea, tal cual. O sea, un valemadrismo, o sea, eso demuestra un valemadrismo muy cabrón del tema. Es así como, este, ya mañana tienes que presentarte como senadora, sí, está bien. Y ya de repente, yo imagino ese día en la mañana, en San Lázaro, ¿no? O sea, güey. Ajá, o sea, güey, el hieloso que tuvo que haber hecho, ¿no? Para la toma de protesta, pensando que es diputada, o que hay que ir al Senado también. A ver, Ana Gabriela no es una burócrata de alto nivel, de alto nivel. Y Ana Gabriela también es cuota del PT, güey. Eso también hay que decirlo, no es cuota de Morena, es cuota del PT, ¿no? No estoy seguro. ¿Que sea cuota del PT? No, sí. Ella no está en Morena, ella está afiliada al PT. Ya forma parte de las filas del PT. Pero, Ana Gabriela, pues, no tenía experiencia en nada. O sea, pues no. O sea, y el rollo es que ahora dirige el deporte nacional. Una de las lógicas que se tenía con Ana Gabriela de por qué dirigir el deporte nacional es porque ella sabía las carencias que se generaban a lo interno, ¿no? De la CONADE, de toda la estructura deportista. Pero bueno, ella le sabe el atletismo, ¿no? O sea, y el presidente de su prioridad es el béisbol, o sea, es como Michael Jordan cuando se va a jugar béisbol, ¿no? Así se siente Ana Gabriela, ¿no? Pero bueno, hasta el momento, al momento hay problemas, pagamos el pato de, de que Ana Gabriela sea incompetente. Porque eso es, es incompetente. Y como senadora no hay nada relevante. Así es, nada relevante que haya hecho. Y. Nada, nada relevante. Y pues bueno, querían que fuera gobernadora de, de Sonora. Afortunadamente eso no se va a dar. Este, porque si ya sería muy cabrón, ¿no? Yo creo que perderían, ¿eh? O sea, si la coalición, si, si la 4T postularan a Gabriela en lugar de a este, que a Durazo, si andan perdiendo, ¿eh? Sí. Andan perdiendo, o sea, también hay que decirlo. Este, y bueno, ¿quién más? Eh, Lili Tellez, que también van a ser rápidos con el asunto de Lili Tellez. Lili Tellez nació en la izquierda, como política. Así es, o sea, es que hay que decirlo. Cosas que nunca pensaste escuchar. Si esto me lo hubieras dicho, no sé, en el 2002, diría, no mames, qué mamá es eso. Estás loco, güey, eso no pasa. Exacto. Lili Tellez nació en la izquierda como política, es decir, pues le dan la candidatura, este, de, de Morena, y entra como senadora, y está en la bancada de Morena, durante un buen rato. Lili Tellez, que como política es nefastísima, pues, ¿no? O sea, es, eh, ya no solo porque sea de derecha, pues, o sea, yo puedo entender que, que haya posturas de derecha, pero más bien es el nivel del debate, es el nivel del debate. Ese es, ese es lo que creo que causa la diferencia. Probablemente hay alguna, varias senadoras, este, del, del PAN, de buen nivel, que piensen igual que ella, respecto al tema del aborto y eso, pero más bien es el nivel del debate, eso es lo que te, lo que también te coloca en qué posición. Y en ese sentido, pues, este, este, este chaval Lili Tellez, pues, siempre fue muy, muy mal su nivel de debate, respecto al tema, como de, ¿quién me puso este trapo? y esas cosas. Que a la postre, pues, o sea, en Morena ya la vomitaban, o sea, ya era así de, por favor, ya que se vaya, ya que se largue, ¿no? Y ya cuando se fue, respiraron, respiraron así. O sea, es como cuando hay un güey en la fiesta, que a usted le caga, que a todo el mundo ya le caga, como el Julio Castro Castrozo, cuando la, en el, en fin de año, y que ya cuando se va, todo el mundo dice, ah, hasta respiraste. Es lo mismo. Exacto, cuando, cuando ya empieza a ser incómodo, o estar de mala copa, así fue, pero al final Lili Tellez va a donde nací, donde debió de haber nacido, a su familia. Sí, a donde, su familia verdadera. Sí, el pan, sí, exacto, es así como de, Lili Tellez, esa es tu familia, también ha implicado, esa no es tu familia, Lili Tellez. Sí, sí, Lili Tellez, esa no es tu familia, claro, también. Y, bueno, pues Sergio Mayer, ¿no? Sergio Mayer, muchachos. A ver, Mayer, Mayer o Mayer, güey. Es, Mayer, eh, a ver, voy a defender una sola cosa de Sergio Mayer, o voy a defender una sola cosa de Sergio Mayer, este, sí es el Christopher Walls, güey. O sea, es idéntico a Christopher Walls, este cabrón, o sea, sí está mamón. O sea, te escribí una foto, dije, no mames, es Christopher Walls, así mamón. Bueno, la otra, que voy a defender a Sergio Mayer. Sergio Mayer, eh, no, es tonto, genuinamente tonto, es genuinamente tonto, eh, ha cometido un montón de cagues, eh, recuerde que Sergio Mayer trae la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. No, no es buen actor, no es ningún orgullo nacional en eso. No, es ningún orgullo, en ningún, ni como cantante, ni como actor. Luego, el mérito que tiene es solo para mujeres, eso sí, está bien guapo y bien mamado, este, ahorita ya no, ya es un señor, pero antes estaba bien mamado, este, ahora es un señor guapo nada más, ¿no? Eh, es un, es un tonto, Sergio Mayer, es un tonto que al final militó mucho tiempo, también muy cercano a Morena, lo hicieron diputado, pero lo único que sí puedo defender a Sergio Mayer, es que le ha ido aprendiendo, güey. Sí, su curva de aprendizaje, ¿no? O sea, ha tenido una buena curva de aprendizaje, y ahorita lo ves ya, se ha metido, y ya se mueve como un diputado, o sea, ya, ya, ya no se mueve como Sergio Mayer, ¿no? O sea, Sergio Mayer el tonto, ¿no? O sea, al inicio, güey, o sea, ya Sergio Mayer le aprendió, y entonces creo que dentro de eso de aprenderle, eh, ha tratado de impulsar cosas que sí beneficien a su gremio, ¿no? Como actor, ¿no? O sea, también a la banda de la anda, ¿no? Este, pero, el, al final, bajo la lógica de Morena, o sea, en los recortes de cultura y demás, Sergio Mayer no ha metido las manos por nada, ¿no? Inclusive los propios con la, la, la extensión del Fidecine, ¿qué hizo Sergio Mayer? Mi madre es, güey. A ver, su único mérito es que le está echando ganas, pero el hecho de que le eche ganas es el equivalente a un güey en la cocina que le pone a su hamburguesa, le deja caer sus uñas, güey. O sea, qué chido que le eches ganas, lo reconozco, güey, pero eso no quiere decir que estés haciendo buen trabajo. Y Sergio Mayer no lo ha hecho. Sí, no, no es bien preparado, o sea, hay varios, ha cometido muchos errores, pues, en los cuales, este, pues, sí se ve que también tenía malos asesores, porque cuando él revienta y les mienta su madre a todos y le dice que está rodeado de pueblos pendejos, probablemente corrió a varios, ajá, es que sí tenía malos asesores, no justifica el lenguaje ni la forma como lo dijo ni nada de eso, nada más lo pongo en contexto de que sí se ve que tenía muy malos asesores también, y en política, en esos niveles, y sobre todo cuando eres tan visible, porque eres 4T, eres ex Garibaldi, eres, este, ex solo para mujeres, este, imagínate, ven como la política es cabrona, la de cosas que estamos diciendo en este momento, Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Diputados. Ajá. Pero ya hay más para recordar, recuerden una vez más que a Sergio Mayer le dieron la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, porque se quejaron de que la comisión se la iban a dar a alguien del PES, o sea que el PES iba a traer cultura, y al güey que se le iban a dar de la Comisión del PES, es un cabrón con doctorado en historia, que sabe. Alguien que estaba preparado para eso. Es un cabrón preparadísimo para la Comisión de Cultura, el problema fue del pedo de, ay, es que es del PES, y nos va a meter pedos antiaborto aquí, y, o sea, no, güey, no, no, o sea, ahí nomás es para que, o sea, para que les... Ni al caso. Para que liberen sus animadversiones, muchachos, y que esas animadversiones los lleven a, a hacer un análisis más profundo, gracias a que no hicimos ese análisis profundo, la sociedad no lo hizo, Sergio Mayer es presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Es correcto. ¿Quién más? Luego tenemos a, este... Al Tomate. Tomate. Es político, este, regional. Ajá, ya hablamos del Tomate una vez, ¿no? O sea, ya hemos hablado de él. Sí, ya hemos hablado del Tomate. El Tomate, el, el, este, Mauricio Toledo, es un político, este es, este político, a diferencia de casi todos los que hemos dicho, experiencia nunca se la vas a reclamar. Ajá. Sin, más bien, este, nefasto en el tema de cómo hace política, ¿no? El Tomate, este, del PRD, de Coyoacán, fue alcalde de Coyoacán, bueno, de jefe delegacional en Coyoacán, este, una, eh, tanto en lo político, en la forma como hacían política, una forma muy gansteril, muy cabrona, muy, este, de, pues, no, no solo ética, sino incluso a veces criminal, pues, ¿no? La neta, este, en algunos aspectos, y durante un buen tiempo, pues, estuvieron a cargo, bueno, durante tres años, estuvieron a cargo de, de la alcaldía de Coyoacán, este, y se volvieron un grupo muy poderoso, eh, desde siempre fue así, o sea, desde siempre fue así, se, de los, de los escandalitos que se le supieron, pues, fueron esos de que cobraban, cobraban casi todo, o sea, había corrupción en todo, ¿no? El viejo estilo del PRI, de que cobraban las, las gestiones, ¿no? Oiga, vengo a ver que no tenemos luz en mi calle, sí, pero, pues, es que necesitamos una lanita, ¿no? Y, para darle aquí a los señores, y al final todo empezó a ser cajón, entonces, eso ya estuvo muy cabrón, yo les platiqué la semana pasada, que incluso a un amigo, una vez el tomate, le dio unas patadas por debajo de la mesa, ¿no? Él, él, él era diputado, los dos eran diputados, y, y eran del mismo partido, de la misma corriente y todo, le dio unas patadas por debajo de la mesa, el tomate siempre fue acelerado, ajá, ¿loco? Sí, muy cocainómano, cabrón, muy cocainómano, este, dos veces en rehabilitación, y aún así, siempre fue, digamos, estuvo bien, bien apoyado, siempre tuvo jefes políticos poderosos, sí, es algo que hay que decir, ¿por qué? Porque hacía muchos votos, y todavía hacen muchos votos, que, lo último que supimos del tomate, es que había brincado al PT, este, por este pleito, para tener la presidencia, de la mesa directiva, de la Cámara de Diputados, recuerden el desmadre de Noroña, y Dulce María Sauri, y, este, y el pez, y que el tomate, era de los que habían fichado ellos, venía del PRD, lo habían fichado, este, y todo el mundo, los estaba criticando, en redes a los del PT, pero parece que el tomate, se va a ir al verde, recuerden que dijimos, que en la Ciudad de México, en verde, están, ahí están llegando, todos los que no pudieron, van a llegar a Morena, van a llegar al verde, y van a estar medio conectados, o medio en la misma, el mismo equipo, de Morena, o sea, ya no hay lugar aquí, váyase, porque eso es lo que también está pasando, ya no hay lugar aquí, váyase a otro partido, vaya, si quiere apoyarnos, váyase al PT, si quiere apoyarnos, váyase, ya estamos llenos, no manches, a Noronha se le hicieron, a Noronha dijeron, aquí no cabes, ahí está el PT, y a estos güeyes, ahí está el verde, así, así, y bueno, pues ya, ¿qué más? Félix Salgado Macedonio, el próximo gobernador de Guerrero, muchachos, ese era el tema, o sea, por eso estaba junto con Laida, que los dos pueden ser gobernadores, Laida va a ser gobernadora, yo digo que los dos van a ser, tal cual, Laida Sanzórez va a ser gobernadora, Campeche, y Félix Salgado va a ser gobernador de Guerrero, porque parece ya nadie para Félix Salgado, a ver, Félix Salgado Macedonio, que por cierto, apenas salió una nota, o sea, lo que hablamos en el pasquín pasado, de esta situación, de que lo están acusando de acoso a Félix Salgado, que le fueron a aventar cabezas de cerdo, no, o sea, hay declaraciones, pero no hay, no se ha comprobado, pues, pero no lo negamos, que puede hacer algo así Félix Salgado Macedonio, porque, pues se ha caracterizado por ser así, o sea, es un cabrón pedero, Félix Salgado Macedonio, güey, es un cabrón pedero, es un cabrón déspota, es un cabrón que se caracteriza por sus escándalos, toda la época del PRD, a cada rato era el pedo de Félix Salgado, ¿no? ¿Ahora qué hizo Félix Salgado, no? O sea, pues el asunto con lo de la moto, que el güey tenía un mamador, como el pinche Lozoya, Loyola, el de Grétaro, les encantaba andar en moto, entonces el güey, este, tenía su club de amigos, con los que venían por él, a la Ciudad de México, y se iban hasta Acapulco en moto, porque les gustaba la velocidad, o sea, era un, pero andaban pedos, pero andaban borrachos, él y su club de amigos andaban pedos, y entonces, pues la policía, y aparte, pues haciendo sonar, o sea, ustedes imagínense 40, 50 motos, a lo interno de una, este, no, creo que no eran tantas, estoy exagerando, pero un cierto, un número de motos, a lo interno de una colonia, y todos haciendo sonar el motor, y borrachos, y echando desmadre, pues obviamente la gente se sacó de onda, llamaron a la patrulla, se los, se los quisieron llevar, y a este güey se lo subieron, que soy diputado, ah, sí, yo también, y se lo subieron, y eso lo indignó mucho, porque, al grado de que hizo una película, ajá, jajajaja, eso lo indignó al grado, de que hizo, de que hizo una película, hizo una película, yo me acuerdo, creo que sea Lina Santos, a lo mejor fue un pretexto para, este, darse unos besos con Lina Santos, pero, pero, hizo una película el güey, sobre este hecho, de cuando se lo lleva la patrulla, y él dijo, este, soy diputado, ahora según en su historia, según en su historia, en su película, a él se lo llevan, y los policías, así como en los Simpsons, le echan alcohol en su ropa, para que, y en la boca, para, para que pasara como que estaba borracho, ¿no? Según él, según su versión, eso fue lo que le hicieron los policías, el problema es que, en ese momento, el PRD gobernaba en la Ciudad de México, Cárdenas, y entonces estabas diciendo, que la policía, del gobierno de la ciudad de Cárdenas, que además era el jefe político de todos, en ese momento, Cárdenas era el jefe político del PRD, este, que la policía de esa, de esa ciudad, habían hecho eso, y luego lo quiso mezclar, con que habían sido los de TV Azteca, porque, pues, ellos ya se las traían, y etcétera, etcétera, el chiste es que, se, estuvo cabrón, porque, eh, sí no debieron de haberlo arrestado, pero él tiene que haberse identificado, soy diputado, y aquí está mi charola, porque de ahí viene la charola, precisamente, eso sí tienen charola, y este es mi charola, de que soy diputado, ay, si eres diputado, discúlpame, y ya, en fin, ¿qué más? Eh, y ya, ¿no? ¿qué más de Félix Salgado? Nada más, ¿no? Ya, Félix Salgado ya, va a ser su gobernador, para la gente de Guerrero, muchachos, lo sentimos, lo más seguro, es que los va a gobernar, Félix Salgado Macedonio, Guerrero y Carpeche, ahí les va, y ya para terminar, Barbosa, pues, mira, Barbosa ya hemos dicho todo, sí, ¿no? Hasta, ahí está el calendario disponible, perdón que lo hicieramos ahí en imagen, pues lo queríamos hacer impreso este año, pero no se pudo por el COVID, pero, ahí está su bonito calendario, el Barbosa, calendario 2021, Barbosa no era un mal político, más bien, él se ha convertido también en un personaje, como Samuel, no sé si las circunstancias, la vida, a lo mejor, pues la vida te lleva a convertirte en un personaje así, no lo sé, a lo mejor ahorita yo, podríamos parecer muy cuerdos, pero tal vez el santo y el búho, dentro de algún tiempo, se vuelvan personajes así, ¿no? Clasista, racista, puede ser, nunca se sabe, puede ser, misóginos, etcétera, bueno, este, pero Barbosa, pues fue, es la transformación, del, del, del hombre en mono, o sea, no hay otra, involución, o sea, en todos los sentidos, lo de Barbosa, pero más poder. Yo creo que se le sube el azúcar, yo sigo con las putas, a todos, es producto de la diabetes, se le sube el azúcar, y empieza a decir pandejadas, y empieza a hacer cosas horribles. Es posible que la pase mal, con la diabetes, pero aún así, si es un hecho que, güey, o sea, este, pinche Barbosa, deja mucho que desear como político, o sea, es una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Entonces, este, y parece ser que ya no lo quiere, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Y, pues ya, esto fue entonces, ¿qué? ¿Algunos chismes de la política mexicana? Algunos chismes de la política mexicana, muchachos. Ahí está su pasquín tapado. Recuerde hacer el chiste, extienda el chiste. Extiéndalo, usted diga, este es el capítulo más increíble, que podrán escuchar. Es el que, o sea, que los dejó en shock. Ni siquiera hemos dicho, que sí va a salir a, a este, que sí va a salir para el vulgo, pero, sí, ¿no? O sea, sí va a salir, obviamente, nada más es el gag. Vamos a decir, o sea, y todas aquellas personas que llegaron aquí, porque leyeron una recomendación, y se suscribieron a Patreon, y dijeron, no me lo puedo perder, de tengo que escucharlo. Lo mismo, repítalo. Exacto. Repítalo, repítalo. Ya se la aplicamos, aplíquela a usted. No importa que ya no sea 28, aplíquela. Y para eso, muchachos, nos esperamos con este éxito. Mientes también, de sin bandera, muchachos. Qué horrible canción. Qué horrible todo. La vamos a dejar para que usted sienta el dolor que nosotros sentimos con estos horribles personajes de la política mexicana. Imagínese que es como escuchar a Sin Bandera todo el tiempo. Ese dolor nos causan, y esa animadversión nos causan. Esa repulsión. Imagínese fotos de Félix Salgado Macedón y mientras suenan canciones de Sin Bandera, güey. Qué puto horror. Pancho Cachondo. Exacto. Carmen Salinas. Y... De la Puri. Ay, no. Bueno, no de Puri sí, no de Europa. Este, nada más este... Pues feliz año, ¿no? Feliz año, ahora sí. Feliz año a todos los patrios, muchachos. Que han hecho posible el Pasquín. Y también a toda la banda del Pasquín, que lo va a escuchar recalentado. Pero sobre todo, gracias a los patrios, que lo hacen posible. Gracias a los patrios. Y ya. Este va a ser de historia. ¿Qué? Este es de historia. Sí, ya, ¿no? Ya tocan los hitos. Este es de historia. No sabemos de qué va a ser, pero va a ser de historia. Y ya. Nos vemos en enero, muchachos. Veintitantos regresamos. Pásenla bien con su familia. Cuídense mucho, que el COVID está horrible. Y ya. Quiere ponerse de malas. Escuche sin bandera. Y... Sepa sobre todo estos personajes horribles de la política mexicana. Y ya. Algo más. Nada. Cuídense mucho. Bye. Adiós. Póngase de malas con esta pinche canción. Porque en el pasquín, mentimos también. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano, y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me haces sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también que me sabe a verdad todo lo que me da.